¡Suscríbete al canal! Estuvimos hoy a la mañana en Cancha de Central con la Liga San Geberina y ahora Liga Berense. Juega Huracán, juega Deportivo Unión, se vendrá el saludo FIFA, el saludo protocolar en lo que es la mitad de la cancha. Pero antes me acompaña Milena Redondo para los comentarios, análisis. Hola Milena, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Rodri, muy buenas tardes y también a todos los que siguen el fútbol, en este caso Liga Berense. Huracán hace su debut de local en esta liga, la segunda fecha de la Liga Berense. En la primera fecha visitó a Huracán de la Criolla, perdió por 6 a 2 y el equipo visitante Deportivo Unión viene de ganar de local 3 a 0. Es uno de los punteros con 3 puntos en la tabla de posiciones. Y Central hoy, a esta misma hora, está visitando también a Huracán de la Criolla por la segunda fecha. Ahí está el saludo, los detalles, esta es la segunda fecha. Recordamos, Huracán perdió en la primera fecha contra el sumónimo de la Criolla, 6 a 2 en lo que es la primera. Y ahora tiene la revancha aquí de local en su casa, veremos si puede aprovechar y puede sacar puntos. Se vendrá el comienzo del partido en un ratito nada más. Ahí está la terna arbitral, se van a separar, quedará obviamente el juez en la cancha. Los líneas tomarán su posición. Los vemos de espalda a Ivo Lencina, viejo conocido, por lo menos de la temporada pasada. Hay algunos conocidos, tanquis también, que recuerdo, Gatti, Yacir Gatti también. Y en Huracán del año pasado, el gran maleo Edgardo Ferreira, Roque Pache, Nicolás Nini, así a grosso modo, repasando. Se vendrá el comienzo del partido en un ratito nada más. Ahí lo vemos venir a Fernández, aquí a buscar la pelota. Se vendrá el comienzo del partido otra vez de GigaCom, el canal líder en deportes con todo el fútbol, toda la pasión. Emanuel Velázquez en las cámaras, llevándole los detalles del partido para que usted sienta como que está aquí con nosotros, disfrutando el encuentro desde su casa, desde la comodidad GigaCom, llega a todos los hogares. Se vendrá el comienzo, a ver, está el árbitro hablando. Falta una pelota. Falta un balón. Claro, porque tiene que estar la pelota al costado. Ahí explica el árbitro. Tiene que haber tres pelotas, como lo había anticipado Milena. Claro, bueno, las cuestiones van a mandar a buscar la pelota que falta. Pero bueno, nada va a interrumpir el comienzo del partido. Vamos a ver el equipo de Deportivo Unión. José Oliveira, el número 9, va a dar al puntapié inicial. Ahí el árbitro que viene a explicar cómo es la situación, cómo es el tema. Ahí van a buscar una. Claro, necesitan tres pelotas, sí o sí. Pero bueno, vamos a ver Deportivo Unión a su derecha de la pantalla. Y a la izquierda de su pantalla está el club atlético Huracán de San Javier. Con la camiseta clásica, colores clásicos. El para el verde amarelo. En esta tarde, redes nuevas. Bueno, ya desde la final de la Liga Sanjavirina se vieron esas redes aquí. Calculo que habrá llegado con la final. Se vendrá el comienzo del partido. El árbitro que pone su cronómetro en cero. Vamos a disfrutar la Liga Berense de fútbol. Cronómetro en cero y está. Comenzó el partido. Juega Huracán. Juega Deportivo Unión. La primera pelota le va jugando rápidamente. Lissandro Molina la va abriendo por acá el sector para que reciba Bernucio. Federico Bernucio. Pelota del equipo visitante de la media vuelta de Clavero. Jorge con la pelota. En la mitad de la cancha recupera ahora rápidamente Raúl Abolí. Otro que volvió. Raúl Abolí del viejo equipo de hace dos temporadas. Se había ido y ahora Raúl Abolí volvió. Está en la primera de Huracán otra vez. Está un viejo conocido. Como dijiste vos, yo no lo tenía en cuenta porque el año pasado recién arranqué. Así que de tu temporada se te cargo. Sí. De Raúl Abolí. Este es de los míos. Desde la época de cuando yo comencé también. Raúl Abolí estaba en aquel equipo con constante. Bueno, que están mucho en la Liga San Javelina. Se viene pelota por el sector derecho para Deportivo Unión. La tiene Gerardo Tanquis. La va jugando por el sector derecho, como les digo. La tiene Raúl Abolí. Levanta la cabeza. Pierde la pelota. Le va a quedar a Ivo la encina. Se viene Ivo por el medio. Callejón del 10 para él. A ver con esta. Corría también Tanquis. Cubrirá la pelota ahora. Mauricio Orellano. Se dará la media vuelta. Lo sigue Ivo. Contra el banerín del córner. Van jugando. Estamos en el comienzo del partido. 0-0 obviamente. Un minuto de juego. Y ahora es salida desde la meta. Para el nuevo arquero que tiene Huracán esta temporada. José Rivero, que el año pasado ya estaba, pero era suplente. El año pasado sí, siempre estaba integrando el plantel. Podemos decir, de Huracán. Nunca tuvimos la posibilidad de verlo bajo los tres palos. Este año se hace cargo del arco José Rivero. Salida ahora. Cortaba Palle. Viene a buscar también desde atrás para ganar Mauro Lucero. Pelota que quedará para Huracán Ferreira. Edgardo que llegaba hasta la mitad de la cancha para dar una mano. Será salida lateral para el equipo visitante. Ahí marcó el línea porque el línea levantó la bandera hacia arriba. Para ningún costado. Ahí está. Marcó que es para Deportivo Unión. Van a jugar de manos. La viene a buscar Clavero. Viene a buscarla ahora. Y vola encina. Recibe la pelota. Se escapa hacia el medio. Toca hacia atrás. La tiene Lisandro Molina. Lecha que mete el centro. El centro que viene esperando la Sarabia. Carlos Sarabia. No la pudo dominar, pero rebotó la pelota en el hombre de Huracán. Será saque lateral. El ataque para el equipo de Deportivo Unión. Juega Sarabia. Recibe la pelota Pablo López. Ahí está López. Acomoda desde el sector zurdo. Mete al centro. Cortaba el juego Mauro Lucero. Quita la pelota desde el fondo. Ve el balón que llegará hasta la mitad de la cancha. Y Mauro Lucero es el ex central que jugó la temporada pasada. Y estaba en reserva ahora jugando aquí en Huracán. Mauro Lucero va a jugar rápido. Apuraba el trámite. Palle. No. Nada. Se va a Juan Cruz Palle para que lo haga efectivo a Colman. Daniel Colman va jugando a Colman. Esa pelota aguantaba. Pone el cuerpo Nicolás Yudice. Hay falta en ataque, dice el árbitro. Falta en ataque. Mientras acomoda el fondo Daniel Colman. Cobraba falta el ataque. Lo cobró el árbitro. El niño no había levantado la bandera. Tres minutos. Vamos a completar de la primera etapa. Hasta el momento Huracán no pudo cruzar lo que es la mitad de campo de juego. Todo hasta el momento es posesión de pelota del equipo visitante. Buen corte ahí del número 8 de César Fernández. Salida para el equipo de Deportivo Unión. Hasta la mitad de la cancha alargan la pelota. La tiene ahora el juego Pablo López. Se venía López. Ganó bien al balón. Ganaba Daniel Colman. Es pelota de Huracán. Clarita. Va a jugar Colman en la línea divisoria. Saque de manos. La tiene ahora Palle. Recibe la pelota Juan Cruz. La toca para Colman. Pisaba el balón. La pierde ahora. Vuelve a recuperar Palle frente a la marca de la encina. Eleva la pelota para que vaya corriendo César Fernández. Antes se viene por el sector derecho. Antes va a llegar Emanuel Morelli. La tira hacia su costado. Salida por abajo tendrá a cargo ahora el número 4, Bernuncio. El número 3, perdón. Era, sí, Sarabia. Balón para Ivo. Se viene la encina por el sector izquierdo. A ver con esta la marca. Es de Colman. Sigue la encina. Se viene hacia el medio. Va al piso. Le queda la pelota ahora a la cilada rápida de Gerardo Tanquistoc. Hacia el medio. La encina que no llegó. Era buena la devolución que metía Lisandro Molina. Pero no llegó Ivo a la encina. Será saque de meta para Huracán en el arranque del encuentro. Estamos en 3 minutos 50. No sé si era tan bueno el pase porque fue muy vertical. No tanto como estaba en la posición de la encina. Un referente que tiene unión desde el año pasado siendo protagonista. Y ahora en esta nueva temporada. Salida de Huracán metía ahora un taco Nicolás Nini en el aire. Le va a la tiene Lisandro Molina. La eleva en un pase bombeado. A ver con esta va corriendo la pelota. Cravero. El arquero Rivero que se queda con el balón. Sale Rivero por bajo para que se haga dueño de la pelota. Mauricio Orellano. Traslada el juego. Toque por bajo viene. No pudo dominar a esa pelota Fernández. También viene a ganar. Gana Judith. Ahí está. Eleva la pelota. Va corriendo Ferreira. El número 9 que busca ese balón. Pablo López de cabeza. Tranquilo con Andreu. Ayrton Andreu. Alguna vez se ha lesionado Andreu acá me parece. Recuerdo ese apellido. Me parece que se ha lesionado en aquel arco. La pierde ahora. La perdía Colman. Ganaba Ivo a la encina. Pero antes había falta o por lo menos jugada peligrosa. Cobró el juez. La salida quedará a cargo del equipo huracanista. El dueño de casa. 0 a 0 el partido. Cobró la falta por la pierna levantada del jugador Lencín. Ahora tiene posibilidad de salir desde el fondo huracán. Vamos 5 minutos y todavía ninguno de los dos equipos hizo una jugada peligrosa. Una jugada de casi gorno. Estamos escaseando hasta el momento. Sí, ni un tiro al arco hasta el momento. Salida de Lucero. Balón a los dominios de Andreu. Ahí va a dominar a Ayrton esa pelota. Jugará por bajo el toquecito que viene. Para que vaya saliendo Gatti. Gatti que la va dejando otra vez para el número 10. Que juega, bueno, casi en el fondo. Juega Pablo López. El 10 aquí. Viene a buscar cerquita la pelota. Otra vez juega con López. La presión es de Júdice. Lo sigue el número 10. Nicolás Júdice que intentaba pescar la pelota. Juega y toca en el fondo el equipo de Deportivo Unión. Salida ahora del número 6. Le va pegando a ese balón Gatti. A ver con esto. Dos hombres de huracán iban a cerrar. Le queda en la salida a Lucero. Ahora traslada la pelota. La juega Lucero para Ferreira. Le rebota muy larga. La tiene Deportivo Unión. A ver con esta. Gana Lucero. Va alto. Fue a marcar. Y de igual manera sirve porque le queda el balón a Fernández. Sigue Fernández. A ver con esta. César que traba. Pierde ahora. La recupera el equipo visitante. La tiene Sarabia. Carlos que va a jugar. En el fondo la tiene otra vez. La dejó Morelli jugando para que se equivoquen. Y regalen la pelota. La regaló el balón Lizardo Molina. Ahora se apresuró Paz y chocó contra... Perdió el control de la pelota, mejor dicho. Y por eso controló Molina. Luego hay falta contra ahí Valencina. De Colman. Tiro libre para Deportivo Unión. 6-20 del primer tiempo. Empezó a sentirse lo que es Huracán en el campo de juego. Esa presión alta le hace bien al equipo. Tiene que aparecer un poquito más Paz. Como hacía el año pasado cuando ingresaba o estaba desde arranque. Que se hacía dueño de la pelota. Y él cortaba las líneas. La de medio campo y defensa. Para mí la clave está ahí. Y después cuando llegue cerca del área distribuir para los laterales. Le pega Manuel Morelli. El centro que viene. El arquero que sale. Grita mía. En el área. Se queda con la pelota. El arquero Rivero. El arquero de Huracán. Le va a pegar Rivero. No, sale por bajo. Jugando de manos para que la tenga Daniel Colman. Transporta la pelota al lateral derecho. Ahora juega cortito con Fernández. Se dejó ganar. Perdió la posición y ganó bien esa pelota. Ahora Sarabia. Se manda a Carlos. Luego bien cortó Paz. Recuperó la pelota. Huracán la tiene Colman. Juega hacia el medio. Líbrese con la media vuelta que vendrá. El toque para Juan Cruz Paz. Mete la pausa ahora. Sigue Paz. Le pellizcan la pelota. Casi le queda el balón a Olivera. La recupera Huracán Fernández. Que viene. Rebota la pelota. Es de Deportivo Unión. En línea marca una cosa. El árbitro otra. A ver. Y el árbitro dice que era de Deportivo Unión. Rebotó por lo menos lo que yo vi aquí. Será lateral para Deportivo. Lo va a hacer efectivo Pablo López. Busca receptor López. A ver con esta. Se viene el equipo visitante por el sector izquierdo. Aguantando el balón. La marca era de Colman. Falta contra el número 9 Olivera. José Olivera que le cometeron falta al sector zurdo de la cancha. Veremos. Le va a pegar al balón Pablo López. Se aleja López ahora. A ver. Buscará por arriba o como sea. Está frente al balón Gerardo Tanquis. También viene Ivo Lencina. José Olivera número 9 de Unión. Jugó el año pasado en Liga San Javierina. No recuerdo qué equipo. Ah, puede ser. Atente al detalle también. Bueno, hay algunos jugadores de afuera en la Liga San Javierina. San Roque me parece. Ah, mire usted. El detalle ahora en la Berense. Jugando para Deportivo Unión. De Crespo. Sí, sí, de Crespo. Le va a pegar Lencina. Dos hombres en la barrera. Rivero que espera en el arco. Pasa ahora a Tanquis. Le pega Lencina. Viene al tiro. Cortaba Pache. La manda al lateral. Otra vez lateral para el equipo visitante. Casi desde la misma posición donde realizó el tiro libre. Pero ahora jugaremos de manos. Lencina que está con la pelota. Busca el receptor. Viene a buscar la Tanquis. La deja correr Gerardo. Levanta la cabeza. Otea el panorama. Quería jugar la devolución con Lencina. No se entendieron. Todos esperaban en el área. Él quiso abrir hacia la izquierda. Pero Lencina no fue. Era buena la idea si iba Lencina. Pero Ivo se quedó en su lugar. Muy poco de ambos equipos. Ataca un poco mejor. El equipo visitante. Unión tiene la posición de la pelota. Pero no genera tanto peligro. Tantas complicaciones al arquero Rivero. Huracán tuvo aproximaciones. Ni una llegada. El partido se está dando en lo que es mitad de campo. Y tres cuartos. Y nada más. Pelota de Judy. Se quería jugar con Aboli. Lo atendieron al número 10. Falta. Tiro libre para Huracán. Y mete mano al bolsillo del árbitro. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Me parece que él le sacó al número 5. A Lisandro Molina. Es porque era el que estaba en la cuestión ahí en la jugada. Tiro libre para Huracán. Le va a pegar Pache. Juan Cruz Pache frente a la pelota. Manda todo el equipo al frente. Al ladito de él está Nicolás Nini. El número 5 de Huracán. La línea del upside la tira fuera del borde del área grande. Muy lejos. El equipo visitante. A ver con esta. ¿Le pegará Pache o Nini? Los dos frente a la pelota. El juez que da la orden. Le pega Nini. El derechazo que viene al centro del área. Quitan desde el fondo. Buena la línea que estiró el equipo visitante. Porque la quitaron bien lejos. La tiene la encina. A ver con esta. Toquelá adelantado dijo que estaba la encina. Cuando le daba la pelota a Olivera. José Olivera que venía por el medio. Pero el árbitro ni se enteró todavía que cobró previamente la posición adelantada. Ahí está. Era posición adelantada antes. El árbitro había cobrado la falta. Pero esa falta no existió porque ya estaba la posición adelantada. No se estaría entendiendo un poquito la terna arbitral. La máxima autoridad y la última palabra, la decisión, la tiene el árbitro del partido. Las líneas han marcado dos cosas. El primer línea, el lateral, marcó para un equipo, era para otro. Y ahora no se entendieron también con el otro que es Virgilio Cisterna. Claro, no lo vio el árbitro. Eso fue lo que lo complicó. Le va pegando Lucero. Balón largo para que corra Raúl Agualipo en el sector izquierdo. La juegan hacia el medio. Tienen que sacar porque presiona Ferreira. Saca la pelota Gatti. La manda lejos, muy lejos. Responde de cabeza ahora. Mauricio Orellano, balón de Huracán. La tenía Palle, pero hay posición adelantada. Será, falta, perdón, cobró. Será salida para el equipo visitante. Le va a pegar Yacir Gatti. Acomoda la pelota. Campo propio. Mientras Ayrton Andreu también habla, en este caso con Morelli. Le va pegando Gatti. Balón que vendrá a campo de Huracán. La va peinando, va corriendo. Igual encima. A ver, con esta le queda en el área. El tiro cruzado, pero muy desviado. Era buenísima. La peinó Olivera. Corrió a esa pelota. Y Bolencina. Y casi le queda para el gol. Pateó, sacó el remate cruzado. Pero muy desviado. Se iba al arco. Era buenísima. Es típico gol cuando escapan por ahí. Muy desviado, pero es la situación más clara que tenemos en el momento hasta el partido. Siendo 12 minutos la más clara la tuvo Ivo Lencina. Es un jugador muy veloz. Lo conocemos desde el año pasado. Es clave en este equipo. También está haciendo buena tarea José Olivera. Porque te lleva la marca y lo dejan. Se olvidan que está Ivo. Entonces ahí le hacen el 2-1 y complica la defensa de Huracán. Hay falta de Pache. Frente a Lisandro Molina. Se da tiro libre para el equipo de Deportivo Unión. Manda al equipo al frente. Estira la línea del upside también. Huracán juega con eso, con la línea del upside. Lo vemos a Lucero acomodando también a Pache. Diciéndoles atentos, atentos. Salgamos. Ahí está. Ahora a mitad del propio campo está la línea de la última línea de Huracán. A ver con esta. Tiro libre. Le van pegando esa pelota. Le pega Gatti. La tira por el sector derecho para que vaya corriendo Clavero. Se viene Jorge. Levanta la cabeza. Va a meter el centro. Rebota la pelota. No se fue. Ahí está. Una rabona al centro. Al área. Sacaron desde el fondo. Va a buscar el balón rápidamente Lisandro Molina. No le bajaba nunca a Pablo López. Pelota en la salida de Huracán. Hay falta de López. Luego lo atendió Fernández. Falta de López contra Judice. Previamente luego Fernández lo desparramo. Pero ya la falta estaba cobrada. Será salida y tiro libre para Huracán. Qué rabona el centro. Por poco no prospera la rabona. O por lo menos el recurso futbolístico del hombre deportivo Unión. Bueno, que le pegaron un tiro al jugador deportivo. Está tirado. No se mueve. Ahí está. Lo vemos tirado en el campo de juego. Llega la sanidad. Lo van a atender al hombre de visitante. Aparte aprovecha. No está bravo para jugar. El sol y demás. El único amonestado del partido hasta el momento es el jugador de Deportivo Unión. Lisandro Molina. El número 5. El único que tiene tarjeta amarilla hasta el momento. Ahí lo vemos a Pablo López. Que lo están atendiendo. Le están poniendo el analgésico, el aerosol. También empieza cerca Rivero para tomar un poco de agua calurosa la tarde. Ahora un poco más de viento a lo que era hoy a la mañana. No había una gota. Pero ahora viento. Estamos en otoño, ¿no? Pero un calor terrible. Uno de los meses más calurosos de los últimos 60 años. Por lo que he visto por ahí. Ya después lo vamos a consultar a Luis Berón. ¿Qué se viene? Si viene la lluvia o no. Para los próximos meses. Será salida para Huracán. Acomodará a Lucero. Mauro Lucero frente a la pelota. Espera adelante Ferreira. Poco, poco en el partido. 14 minutos y medio. Ya casi primer cuarto de hora. Y poquito. Para no decir nada. En el partido. Le va a pegar Lucero. Juega por bajo. La recibe Colman. Pelota de Colman. Va jugando. Transporta la pelota. Espera Ferreira. También Raúl Abolí. La viene a recibir Nicolás Nini. Casi se resbala. El toque de Nini. No hace más que regalársela a Pablo López. Ahora lo vuelven a atender a López. Y quedó sentido el número 10. Salen por bajo jugando. La tiene en esa salida Sarabia. Carlos que la va tirando para que la aguante. Olivera. José Olivera que se venía. Falta, cobra el árbitro contra el número 9. Pero otra vez está en el piso Pablo López. ¿Qué le pasa al 10 hoy? Hoy está dolorido. Bueno, lo han golpeado bajo. Como a Abraham que lo bajaron de todo lado. Sí, hoy en la Liga San Gebrina. Está bien lindo partido. Bueno, como todas las ligas, todos los partidos a través de Gigacom. El fútbol vive aquí. Le va a pegar a la pelota Tanquis. Gerardo Tanquis que toma distancia. Le va a entrar al balón. Sector zurdo de la cancha. Tres cuartos. Pelota detenida para el equipo de Deportivo Unión. La busca de Ivo Lencina. Se mueve por el medio también Molina. El licha que va moviéndose por la media luna ahora. Le va pegando Tanquis al centro. Que viene más que centro. Fue al arco Rivero. Arriba. Contiene la pelota sin problemas. José Rivero. Salida rápida para Huracán. Para que se las arregle el malevo. Ahí está Ferreira. La mata con el muslo. Está por la izquierda. Ataca Huracán. La media vuelta ahora de Ferreira buscando compañía. Ahí está el malevo. El toquecito que vendrá para Orellano. Mauricio y la pelota. Juega Orellano por la línea. Otra vez para Palle. Avanza Roque en este caso. Se vendrá con la pelota. Juega Palle. Levanta la cabeza. El toquecito que vendrá para Judice. Ahora Judice la retrasa un poco. Va jugando el número 10. Nicolás. Judice pierde la pelota. Es de Huracán de igual manera porque rebotó. Porque la sacó el hombre de Deportivo Unión. Lateral ofensivo que tiene a su disposición el equipo dueño de casa. El verde amarelo. Lo va a hacer efectivo Orellano. Mauricio que busca el receptor. A ver quién se muestra. A ver quién viene. Saca de manos. No hace más que regalarla con la mano. Increíble. Va Raúl Abolí. Quería pescar la pelota. Ahora hay córner, dice el juez. Córner para Huracán desde la oreja zurda. Huracán todavía no ha podido armar y crear un ataque en 16 minutos de la primera etapa. Tiene que aprovechar las pelotas detenidas. Vamos a ver qué puede resolver en esta. Desde la oreja zurda le va a pegar Raúl Abolí. Busca Huracán el gol. El primer gol del partido. 16 minutos 50. El centro de Raúl Abolí. Ahí está. Esperaba. A esa pelota Lucero cruza el área. La corre Fernández César que protege la pelota. Es de Huracán por eso la protegía a la marca de Sarabia. Jugará ahora Fernández. César que va sacando de manos. Viene a recibir la Colman. Daniel con la pelota. Quería filtrar. No puede. Tanquis que gana. Le queda a Judice. Ahí está Nicolás. Buscaba la pelota. Hay mano, dice. De número 10. Nicolás Judice. Será salida para el equipo visitante. 17 minutos 20. Está complicado. Huracán no puede armar un ataque. No se le cae una idea para poder atacar. Sí a Unión. Ahora se viene y volencina. A ver con esta. Deportivo Unión y la pelota. En el sector derecho la marca es de Roque Pache en el fondo. Bien. Pache quitó la pelota y sacó desde atrás. Llega hasta la mitad de la cancha. La vuelve a pescar y a tener Federico Bernucio. Tocan en el fondo. A ver con esta. Va corriendo Pache. Juan Cruz que va a presionar. Tranquilamente. Andreu saca el balón hasta la mitad de la cancha. La frena un poquito el viento. La viene a buscar Tanqui. Gerardo que va jugando. Juega ahora para Federico Bernucio en el fondo. Llegando la línea que divide en dos el terreno. Levanta la cabeza. Va a jugar hacia el medio. Pelota que vendrá en búsqueda del número 9. Olivera. Le queda la pelota. Olivera. Ahí está el arquero que sale. Bien. Rivero. Atento a la acción. Había posición adelantada del número 9 de igual manera. Pero había que estar atento. Y Rivero lo estuvo. Se anticipó. Desactivó el peligro en el fondo. En la jugada que tuvo que hacerse notar el arquero. Hasta el momento lo viene cumpliendo. Número 1. José Rivero defendiendo el arco huracanista. Le está complicando un poco el partido a Huracán. Empieza a seguir robando protagonismo. Unión. Como te decía. A Huracán no se le cae una idea para poder atacar. No lo aprovecha el maleo Ferreira. Está muy solo adelante. Por ahí trata de acompañarlo Fernández. El número 8. Pero muy poco. El árbitro que le dice más atrás a Roque Palle para que acomode la pelota. Y haga el tiro libre y la salida. Va pegándole Palle al balón. La tira por el sector izquierdo buscándolo a Raúl Abolí. Cortaba de cabeza y la manda al lateral Federico Bernucio. Será lateral para Huracán. Lo va a hacer Orellano ahora. Mauricio que viene a recoger la pelota. Buscará receptor. A ver. Se pivotea casi Edgardo Ferreira. El maleo que la aguanta le rebota muy larga y por eso pierde el balón. Ahora a que se las arregle. José Oliveira la deja hacia atrás. Bien Fernández. César Fernández anticipó. Pero luego le quedó la pelota al número 5. Se vendrá con el balón ahora. Chiu dice la mata. La baja. Número 10. Se la lleva Fernández. A ver con esta Fernández que va y busca. No pudo sacársela a Pablo López cuando metió un sombrerito ahí atrás. Casi la pesca Fernández. De igual manera el esfuerzo se agradece. Porque corrió el balón y buscó por acá el sector. Ahí el pelotazo en la zona de Colman. La tiró casi hasta nuestro sector el zapatazo. Casi tumbó una cámara. Van jugando de manos. Se viene el equipo de unión. A ver con esta la tiene el número 9 Oliveira fuera de su zona. Ahí está Oliveira de espaldas al arco. Los marcan 3. Avanza el número 9. Lo derriban a José Oliveira. Tiro libre. Quería jugar rápido. A ver. Tiro libre. La cuestión ahora sí lo harán tardío y tranquilamente. Tiene esta posibilidad el equipo visitante. Fue mejor hasta el momento pero no mucha diferencia. Tuvo más llegadas, más aproximaciones. Huracán no ha tocado lo que es el área de unión. Solamente por ese córner que terminó la nada. Tiro libre para Deportivo Unión. Está enfrente de la pelota. Clavero Jorge. Y también... Tanquis. Gerardo Tanquis. Pero le va a pegar. Clavero Jorge que le va a entrar a la pelota. Saleja Tanquis. Tres hombres en la barrera. Colocó Rivero. Nini. Fernández. Y Giudice. A ver con esta. Tiro libre. El número 8 frente al balón. Cuidado. La segunda jugada. A ver con esta. Clavero. El tiro al arco. Al cacerío. Diga que está la malla. Si no levantaba la señora de la siesta. 20 minutos 40 del primer tiempo. Saque de meta para el dueño de casa. Hasta el momento 0 a 0. El partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga Berense. Unión en la primera. Ganó 3 a 0. Huracán viene de perder. 6 a 2. Tiene que tratar de rescatar un buen resultado ahora de local. Pelota en la salida para que quite Lucero. La manda casi hasta la mitad de la cancha. Venía a buscar la Ferreira. No le llega una pelota a Ferreira el tema. Que ha estado poco participativo. Se ve en Edgardo. Pelotazo largo para que vaya corriendo Fernández. A ver si le gana. Le va a ganar a Sarabia. Sigue ahora Fernández. Sarabia que luego pone bien el cuerpo. Comete falta. Fernández. César Fernández. Ante la impotencia de no poder haber dominado la pelota. Se vio que estaba tan cerca. Pero a la vez tan lejos. Porque Sarabia protegía el balón. Le metió el manotazo. Y por eso comete la infracción. Pero Ferreira vivo. Bueno, Ferreira es un gran jugador. Ya sabía que por ahí iba a andar alguien. Era Fernández. No estaba tan cerca. Si no era buena. Era buena la jugada. Sacan desde atrás. Quitó. Y rechazó Morelli. La pone Ivo Lencina. El arquero que sale. Corre ahora también a buscar a Oliveira. Solamente acompañan la pelota. Porque se perdió por el fondo. La salida para el equipo de Huracán. La más clarita fue para el equipo de Uñón. Y Ivo Lencina. El tiro cruzado desviado. Pero más claro. Muy desviado. Imaginate. Fue lo más claro del partido. Con respecto a lo que viene de Huracán. Decíamos que el malebo Ferreira por ahí estaba un poco muy solo. Pero el jugador que se destaca hasta el momento es él. Y también Fernández. El número 8. En esa jugada para mí era más de cansancio. La infracción no lo quería hacer a propósito. Terminó perdiendo la pelota. Balón que está en el círculo central. Viene a buscar Nicolás Nini para ganar. Le quedará la pelota a Alessandro Molina. La media vuelta. La van abriendo el juego para Sarabia. Se manda Carlos. El hombre sin mangas. Ahí está. Casi de musculosa. Juega Sarabia. El toque al medio para Oliveira. Está en el área. Busca la media vuelta. Se aleja. Ya sale del área. Se viene por la izquierda. La marca es de Palle. Se viene con la pelota. El equipo de Deportivo Uñón avanza. Agarran y ahí falta. A ver. Cobra el árbitro. Contra Olivera. Contra José Olivera. Eso es lo que le marca el árbitro. El técnico de Huracán. No sean inteligentes. Está contra la leña de espaldas. Casi en el córner. Y le cometen la falta. Le solucionan las cosas. Le facilitan la situación al equipo visitante. El técnico de Huracán, Lucas Escobar. En un principio se habló de Malevo Ferreira. Pero lo tenemos en el campo de juego. Se hace responsable del equipo, Lucas Escobar. Siguen al verde césped Ferreira. Es donde, por lo menos, donde ya lo conocemos que funciona. Ahí está el número 9 que queda. El único hombre de punta para el equipo huracanista. Se vendrá el centro, el tiro libre desde la izquierda. El centro al área. Y estaba cerrado. Sacaron la pelota bien en la línea. La había rechazado esa pelota. Palle la tiene ahora Fernández. Pelotazo largo para Ferreira. También va a buscar Nicolás Nini. Le pasó como una flecha a Nini. Va buscando la pelota. Hay falta contra Ferreira. La pide tarjeta. Pero será tiro libre para Huracán. Casi llegando a la mitad de la cancha. Y ya casi llegando a los 24 minutos del primer tiempo. Ahí está. Será tiro libre. Acomodarán la pelota. Y esto tiene que aprovechar Huracán para mandar al equipo al frente. Para tratar de generar algo, por lo menos, en lo que va del partido. 24 minutos. Tampoco ha generado tanto el equipo visitante también. No. La clarísima es la de Ivo. Pero muy desviado. Pero después nada más. La va a buscar Ferreira. La peinaba. Si la peinaba hacia el costado, podía salir la pelota hacia el costado. Estaba Raúl Abolí hacia la derecha de Ferreira. Pero fue hacia la zona del arquero. La tiene Ivo Lencina. Pone el cuerpo a la marca de Colman. Gana Lencina. Colman que va al piso. Buena marca del lateral. La deja ahora para Fernández César que toca para Judice. La devolución para Fernández. Va a correr. No va a llegar a la pelota. Ni en una moto llegaba. Será saque lateral. Cuando el árbitro detiene momentáneamente el partido para que se hidraten los muchachos. Es el calor en este momento. A los 25 minutos se detiene el partido para que se hidraten. Esto es como un minuto en el básquet. De paso aprovechan para acomodar también ideas. Sí. 24 minutos detuvo el partido para que se puedan hidratar los jugadores. Hay un vientito. Ahora está más agradable. Pero igual ahí en el campo de juego. El sol a pleno. Sí, es 0 a 0. Un partido muy raro. Muy trabado por parte de Huracán. Unión intenta, pero no puede llegar. No tuvo ni una llegada, ni una aproximación. Solamente es el córner del sector izquierdo. Y nada más. Unión intenta. Tiene posibilidades. Aparece y vole en Sina. Olivera también molestando. Pero tampoco. Tiene la posición de la pelota. Pero crean juego, pero no goles. Ahí están los muchachos. Cada uno reunidos en su banco. La terna arbitral también. Aprovechando, tomando y hidratándose. Tomando agua. Pero también para acomodar, ¿no? En el fondo, de adelante. Las posiciones. El modo de juego también. Y todos los detalles. Ahí está. Estamos en 26 minutos ya. Del segundo. Del primer tiempo. Ahí veo. También es Lanche. Está de ayudante. Es que jugaba en Huracán antes al básquet. Bueno, no me sale el nombre ahora. Pero bueno, también está con... La dupla ahí técnica. Lo vemos a Lucas Escobar. A Cavanky. Cavanky también. Bueno, a Cavanky un histórico. Mauricio Lanche. Ahí está. Bueno, Luis Berón. Me acota de atrás. Sí, Mauricio Lanche. También lo veo aquí. Lo vemos a largo. Cavanky también hablando con Juan Cruz Palle. En las cámaras, Emanuel Velázquez le lleva los detalles, la acción, las imágenes de lo que pasa en todos lados en la cancha. Ahí están los muchachos, los protagonistas que retornan a la cancha. Al campo de juego. Y vamos a continuar con el partido. 27 minutos. Bueno, dos minutos se ha dado de descanso. Y para hidratarse, en realidad. Los arqueros que... Bueno, Rivero. No ha venido Rivero. Se quedó ya, Rivero. Ah, tiene una botella. Muy bien. Bien, Rivero. Astuto. No tuvo que caminar. Todo calculado. Y se puso en la sombrita, Rivero, para que el sol no lo mate. Se vendrá la reanudación del juego. Vamos a continuar viviendo la Liga Berense. Entre el partido de Huracán y Deportivo Unión. Uno con hombre, con hombre. La defensa, la última línea. Lo vemos a todos. Fernández, bien cerca de Sarabia. Ahí van sacando de manos. Viene jugando Pablo López. Rebota la pelota ahora para que la juego. Libera, la va corriendo. Igual en Sina está en el vértice del área. Él toca hacia el medio. Venía a buscar Clavero. No pudo pescar esa pelota. La tiene Raúl Abolí. Salida de Huracán ahora. Llegan hasta la mitad de la cancha. Transporta la pelota. La levanta para que vaya corriendo Nicolás Nini. No va a llegar. Saca desde atrás antes Gatti. Tiene el balón, el equipo visitante. La pelean. Se presta en la pelota. Ahora la aguantaba Clavero. Toca hacia atrás. Salida para el equipo visitante. Le va pegando Federico Bernuccio. Juegan el balón para Lucero. La pone contra el piso Lucero y va jugando. Lucero con la pausa en el círculo y en la línea divisoria. La media vuelta de Raúl Abolí. Busca Huracán ahora. La tiene Nicolás Nini. Se manda Nini por el sector izquierdo. La deja hacia atrás. La tiene Orellano. Mauricio que juega por bajo otra vez para Raúl Abolí. Otra vez para Orellano. A ver con este Huracán. Parece buena. Se viene al centro. Va al centro. Parece equivalar. Y esperaba Ferreira. Esperaba Fernández. Eso aplaude Ferreira. Por lo menos la jugada asociada. La primera del partido para Huracán. 28 minutos del primer tiempo. La primera jugada de Huracán. Pases cortos en conjunto. El tiro fue muy malo. Pero buena es la intención para el equipo del Verde. Vamos cerca de los 29 minutos. Un partido muy raro. Muy trabado. Y por momentos monótono y aburrido. Salida desde la meta del arquero Andreu. Le queda Sarabia. Aguanta la pelota. Sarabia se dará la media vuelta. Y levantará la cabeza para jugar en el fondo con Pablo López. Ahí va jugando López. Lo deja en el camino. Ahora Judice. Balón para Ivo. Lencina se manda a Lencina por el sector izquierdo. A ver con esta tiene campo para avanzar. La deja para Sarabia. Está en el área. Sarabia con el toque al medio. A las manos del arquero Rivero. Cuando Sarabia tenía que tocarla hacia atrás. Porque entraba el número 9 Olivera. Pero le dio un pase. Una masita al arquero Rivero. Pero fue buena la jugada. Atento Huracán en el fondo ahí. Sí. Lo que pasa que el equipo visitante dominó el partido. Tiene la posición de la pelota. Muy raro se la está cediendo a lo que es Huracán. Huracán tratan de jugar el Movedizo y Bolencina. Es el encargado de atacar. Lo espera Olivera para poder sentenciar. Un poco más en aquel sector está el número 8 Clavero. Que también ayuda en el ataque. Sarabia que la va dejando para Gerardo Tanquis. Se viene Tanquis por la izquierda. Le pegó con un ladrillo. Tanquis la mandó por el fondo. Saque de meta para Huracán. Pelotazo horrible del hombre de Tanquis. Del número 11 de Deportivo Unión. Acomodará Rivero. Saldrá Lucero. Le va a pegar Mauro Lucero. A la pelota. Salida de Lucero. Balón que llega hasta el círculo central. Viene a buscarla Raúl Aboli. Correrá Edgardo Ferreira. Antes le quedará la pelota a Gatti. Yacer que va jugando por la línea. Para que venga Clavero. Jorge con la pelota. Frente a la marca ahora de Orellano. Que pone las manos detrás. Para que no impacte la pelota en sus manos. Claro. Ahí está jugando Clavero. Se va contra el banerín del córner. Busca el lateral. Gana el lateral. Y será saque de manos para Deportivo Unión. Lo van a hacer efectivo. A ver con esta. Se muestra ahí cerquita a Lisandro Molina. La pelota que viene para él. La dejan para Clavero. Meterá el centro. Rebota la pelota. Ahí es lateral. Para Deportivo Unión otra vez. Apretujados por aquella zona. No pueden salir. La presión también. Y bueno. También buscan el córner me parece. Es porque tenían para abrir la pelota hacia atrás. Pero si decide jugar ahí. Ahí está el balón. Le quedará Clavero. Otra vez la pelota lateral. Y es otra vez para Deportivo Unión. Ahora irá a hacerlo efectivo Bernuncio. A ver Federico. Pero un poquito más atrás. Está la pelota. Vamos a jugar rápido. Se durmió. La caen en el fondo. La tiene el centro al medio. Y está el cabezazo. Y volencina. Fuera. Lo tuvo Deportivo Unión. Luego del centro de Lisandro Molina. Se durmieron con el número 5. Recibió la pelota Molina. Llegó por la línea final. Metió el centro al medio. E Ivo Leencina conectó de cabeza. Pero la manda afuera. Se durmió la defensa de Huracán ahí. Lo dejaron solo al 5. Lo dejaron solo. Tanta jugada. Tantos laterales por aquel sector. Se durmió en la última jugada. Y Ivo Leencina va apuntando. Va afinando la puntería. El primer tiro fue muy desviado. Este fue cerquita del palo del arquero. Complica Unión. Cada vez genera más situaciones y más peligro. Ojo Huracán. Pelota ahora de Lisandro Molina. La juega para Ivo. Y está Ivo. Cuando la quiso controlar. La había bajado. En realidad la había levantado. No la pudo dormir en su pierna derecha. En primera instancia. Y por eso el control era todo en esas jugadas. Si la controlaba bien era gol. Y si no pasó esto. Hay falta ahora de los hombres de Huracán. Contra Bernucio. Contra Federico Bernucio. El lateral derecho que tiene el equipo visitante. Se vendrá al tiro libre. Todo Deportivo Unión está en campo de Huracán. Le va a pegar Gatti. Gatti frente a la pelota. A ver. Meterá ese centro a la olla. Al área va a caer. Estamos en 32 minutos del primer tiempo. Juega. No. Juega por bajo. La tiene Gerardo Tanquis. La ganaba Palle. La tiene en el fondo ahora Pablo López. Pero. Jugada peligrosa. Jugada peligrosa. Cobró el árbitro. Será salida para Huracán. Poco en el partido. Poco y nada, ¿no? Es aburrido. Tampoco ni tiros al arco. Lamentablemente eso es lo que se ve. Pelota de Lucero. Le va a pegar en el tiro libre. Juega Lucero. Balón para Palle. Está en el círculo central Palle. Sale entre los hombres. Escapa bien. A ver con esta se ilumina Palle. El toquecito que viene para Nicolás Nini. Ahí está Nini. Está habilitado. Nini en la media luna. Tiene el gol. A ver, tira el Grini. Ahí está Judice. Increíble lo que se perdió Huracán. Increíble. Tenía Nicolás Nini el gol. La tocó. Bueno, la tocó, pero estaba Judice. Tampoco pudo hacerlo. Huracán que desperdicia la chance más clara. La pide Ferreira al centro que no fue con Rosca. Pero quedará a las manos de Bernucio. Increíble. El gol que se perdió Huracán en 33 minutos. Hubiera sido un milagro. Bien después el arquero, pero Nicolás Nini lo tuvo en primera instancia. Ahí tenía que definir él. Ahí tenía que definir. Pero ¿sabés qué pasó? Se enredaron los dos jugadores. Se chocaron. Y quedaron parados pidiendo porque alguien levantó de la defensa de Uñón. Levantó la mano pidiendo posición adelantada. En línea le explicó, le señaló quién lo habilitaba. Ahí se enredó. Se puso sucia. Era la más clara de Huracán. Y también la del partido. No opacó a todo lo que hizo. Y Bolencina. Era clarísimo gol. Pero no pudo ser. Y también bien Ayrton André respondiendo en la última pegada. Ahora recupera Huracán. A ver si va con ataque. Semine Giudice. Nicolás que levanta la cabeza. Juega la pausa. Estamos en el sector derecho. Juega con Fernández en el fondo. Fernández que eleva la pelota buscándolo a Nicolás Nini. Cierra en el fondo. Ahora era Morelli. La gana y Bolencina. Se fue la pelota. Se había ido al lateral y por eso la metía desde afuera hacia adentro. Y por eso es lateral para Huracán. La más clara. En el área menor estaban. Faltó poquito. Nadar para morir en la orilla. En ese caso, en ese ataque. Estuvo ahí Huracán de Abril. En el marcador 34 minutos y medio. Le va a pegar Lucero. Mauro Lucero frente a la pelota. Vendrá el derechazo. Viene el balón a campo de Deportivo Unión. Quedará la pelota para Nicolás Nini. En tres cuartos de cancha. Busca Nini. Lo derriban. Falta de tanquis. Tiro libre para Huracán. Luego de esa jugada está más enchufado. Por lo menos genera más o tiene más la pelota. Sí, se estimuló con esa jugada. Con ese casi gol. Ahora tiene la posibilidad de una pelota detenida. El único que tiene amarilla hasta el momento es el jugador de Unión. Lisandro Molina. Después bastante limpio el juego. Le va a pegar Chudice a la pelota. Acomoda el cuero. A ver Huracán con esta. Tiene que jugar el pase corto porque estira la línea lejos del área. La última línea. El equipo de Unión. Y él solo complica al arquero. Claro, también busca. No tiene gorra. Se hace visera. A ver con esta. Tiene que pasar alguien por el costado. Ahí está Fernández. Es una opción. A ver. Le va a pegar Chudice. Eleva la pelota. Viene el centro. Pelota. Fuera. Sacan el juego. La busca Sarabia ahora. Sarabia que saltó y no tocó nada. Le queda Fernández. No hay nada. Es cabeza. La tiene Fernández ahora. César que la baja. La pone contra el piso. La deja para Colman. Eleva el balón. A ninguna parte el tiro de Colman. Será pérdida de pelota para Huracán. Balón para el equipo de Unión. 35-40. Sigo pensando todavía en la jugada. Casi gol de Huracán. Por poco. Se enredaron los dos jugadores. Tenía para pegarle Nini. Se confundió y respondió muy bien a Andreu. Ahora está enchufado. Huracán tiene que aprovechar este momento. Mauro Lucero que transporta la pelota. Juega Lucero. Rebota el balón en Sarabia. Apresurará el trámite. Va a jugar de manos Lucero. Busca receptor. Balón para Judice. La deja ahora para Colman. Se viene Daniel. Mete al centro. Colman. La corre Ferreira. Balón que está en el área. A ver con esta Ferreira que cabeceaba hacia el medio. No había nadie. Saldrá jugando ahora Gatti. El toque que venía para Sarabia. Imprecisión en la salida para el equipo de Deportivo Unión. Lateral que lo va a hacer efectivo. En este caso Colman otra vez. El lateral derecho que sube para sacar de manos. Juega Colman el balón que venía para Judice. Acusa un golpe Judice. Sacan la pelota. Llega a campo de Huracán. Es la pelota nada más. La tiene Lucero. La tiene que proteger. Presionado ahí por la encina. Es de Huracán. Juega en el saque lateral. La tiene Colman. En la mitad de la cancha la va perdiendo con Sarabia. Se rehace Colman. La vuelve a recuperar. La gana Colman. Se presta en la pelota. La tiene Tankis. El toque que viene por el sector izquierdo. La va dominando ahora Olivera. El toque que vendrá para la encina. Colman que bajó a defender. Y cerró bien esa pelota. La manda al córner. Se habían asociado ahí el número 9 y el 7. Olivera y la encina. Sí, son los jugadores más claves que se han destacado en esta primera etapa. En el equipo visitante. Colman es muy temperamental. Te quiere sacar la pelota rápido. Si piensa un poquito tiene para hacerse los espacios para salir jugando. Lo mismo pasaba en ataque. Tiró dos bombazos que terminaron en la nada misma. Que nadie los pudo recuperar. Y ahora con este desvío. Ahí está Ivo, la encina. A ver, el árbitro que da la orden. Le va a pegar la encina. El centro que va a venir desde la izquierda. El centro del primer palo. Cabeció hacia arriba. Clavero va al arquero Rivero. La pelota que está en juego. No, se fue. Levantó la línea. A ver, el árbitro que no lo ve. Se había ido antes. Por eso, el saque de meta. A ver, pero ¿y por qué será córner? No, le hizo la línea de posición adelantada. Ah, posición adelantada. Bueno. Pensé que se había ido en el aire la pelota. La salida desde el fondo para Huracán. No, va a ir a hablar el árbitro porque no entendió. Ni el árbitro que no entendió, fíjese. Así que, a ver. Sí, posición adelantada. Ahí está. Acómoda la pelota. Le va a pegar Rivero. En línea de aquel lado, Virgilio Cisterna. 38 minutos 20. Salida de Lucero desde el área menor. Lo van buscando Ferreira. Ahí está Edgardo Ferreira. La va peinando hacia adelante. La iba corriendo Nini. Responde de cabeza. Ahora la deja Clavero en el fondo para que domine la pelota. Bernuncio Federico que juega por bajo otra vez para Clavero. En la mitad de la cancha. De pie a pie se la va llevando. El toque por la derecha. Viene a buscar tanque. Gana Gerardo. Va corriendo. Antes llegará Pache. Roque Pache que la manda al costado. Lateral. Piden balones. Lateral para Deportivo Unión. 39 ya minutos que han transcurrido de este primer tiempo. 0 a 0 el encuentro. La más clara fue de Huracán hace un rato. A los 33. Sí, la más clara. Hubo situaciones antes peligrosas por parte de Deportivo Unión. Y Bolencina le ha encargado las dos oportunidades. Pero opacó la jugada que tuvo Huracán que no pudo aprovechar. Y va saliendo Raúl Abolí pero le cometen falta. Retrotrae la acción el juez y se da tiro libre para Huracán. Muchos tiros libres, muchas faltas ahora. Le va a pegar Lucero a la pelota. Juega Lucero. La regala. ¿Qué hizo Lucero? Ahora el balón que viene. Le van buscando a Oliveira. También se apresuró Bernucio. Porque podía jugar cortito por abajo. Pero quiso buscar a José Oliveira. Y terminó regalando la pelota al lateral. Pero qué descuido de Lucero. Increíble la pelota que regaló ahí en la salida. No sé qué le pasó. Pudieron recuperar esa falta y la terminó perdiendo Lucero con ese pase. Con ese pase se quiso apresurar, quiso salir jugando rápido y le salió mal. Lateral para Huracán. A ver, lo hará Daniel Coleman. A ver, tiro libre cobró el árbitro. Ahí está claro. Porque el línea marcó una cosa y le dicen que el línea marcó una. Por eso el árbitro le dice, el árbitro soy yo. Pero ahora se da tiro libre. Le va a pegar Coleman. Nicolás Nini por la izquierda, último hombre. Para aquel sector levanta la mano. A ver, le va pegando Coleman en el centro que viene. Pelota que va a buscar Ferreira. Intentaba peinar. Quedará en la salida ahora de Clavero. Jorge que la tira hasta la mitad de la cancha. Para ahí va la encina. La encina que va a perder frente a la marca. Y la presión de Raúl Abolí. Balón de Lucero. Lo deja desparramado la encina. Lucero que toca hacia el medio. Juan Cruz Palle que va con la pelota. Sigue Juan Cruz. Va a perder frente a Lisandro Molina. No. Pone el cuerpo. Abre Palle para el sector derecho. Que la tenga en el ataque Coleman. Busca Huracán. Eleva la pelota. Va corriendo Fernández. Es buena. A ver con esta Fernández está en el área. Lo derriban. Piden penal. No hay. Dice el árbitro. Sale por bajo Sarabia. Busca Deportivo Unión. Salida cortita. Tac, tac, tac. Y salen jugando. Balón que va trasladando Pablo López. Sigue López. Se frena en la línea divisoria. La deja atrás para que la tenga Molina. Molina jugando con tanquis. Se viene Gerardo por el medio. Va la encina. El balón que venía para él. Cortan desde atrás. La tiene Palle. La media vuelta de Juan Cruz. Lo tiene Nicolás Niña a su izquierda. A la derecha con Fernández. Impreciso Palle. Pierde la pelota Huracán. Era buena posibilidad. Después de esa jugada clarísima que tuvo Huracán alrededor de los 28 minutos. Como que agarró más confianza. El jugador más destacado hasta el momento es Fernández. El número 8. El más movedizo. El que genera juego. El que genera peligro. Y también Ferreira obviamente acompañando en el área. Lateral para Deportivo Unión. Viene a aguantar la hora. Olivera. Sigue José contra la línea lateral. Aguanta la pelota frente a la marca de Colman. Gana Colman. Gana Colman. Tanquis casi en la mitad de la cancha el tiro. A ver, viene a línea. ¿Qué pasó? Distancia a la barrera. Claro. Bueno, si como no la marcó el árbitro, tiene que marcar la línea. Tiro libre. Le pegará a Tanquis. A ver, da la orden el juez. Le va pegando Tanquis al centro que viene. Pelota en el área. Buscaba a Sarabia. Ahí falta en ataque de Olivera me parece. Por lo menos el que estaba ahí revolcándose en el área. Será salida de tiro libre para Huracán. Poquito del partido. 42 minutos. 150. Se nos quemaron los goles hoy en la Liga San Javerina, Milena. Sí, en todo el fin de semana. La Liga de la Amistad. Liga San Javerina. Hubo goles el día sábado. Hoy también el partido de Grido y la Criolla. Y nos falta acá nada más. Pelota ahora que le quedará lecha Molina. Y está alisando la tira para que vaya corriendo Olivera. Está por el sector izquierdo fuera del área. Ahora se va metiendo. Se va hundiendo. Gana por la periferia. Gana la cuerda. Meta el centro. Da vales pelota en la espalda de Palle. Salida de Colmanza. Que se quiere ganar. Le queda el balón a Judice. Levanta la cabeza a Nicolás. El toque hacia su derecha para que venga a buscarla Raúl a Bolí. La tiene a Bolí. El toquecito para Lucero. A ver. Transporte la pelota a Lucero. Usted llévela. Ahí está para Palle. Juan Cruz que la tira larga. Pierde. La viene a buscar Judice. Se viene Huracán con el balón. Balón largo para Fernández. Está en el área. Cierra Pablo López. La manda al córner. Buena idea. Buena intención. Buena jugada porque ganó un córner y casi queda solo. Casi quedó solo. Te corre todas las pelotas Fernández. Es el jugador más destacado. Huracán juega solamente por este sector porque lo tiene a Fernández. Que puede desbordar y puede tirar el centro. Consiguió este córner. Ya estamos cerquita del final. A ver si puede abrir el marcador el equipo local. Córner desde la derecha para Huracán. Le va a pegar César Fernández. Busca por arriba el verde. El centro que viene al área. Ahí Bolencina que quita del fondo. Corre Judice. Olivera que de cabeza la deja para Sarabia. Sarabia que la empuja con la cabeza también. Y va en la corrida. La marca es de Colman. Sigue Sarabia al piso. Colman bien marcó y quitó la pelota. La mandó lateral para el equipo de Deportivo Unión. Bien Colman cerrando ahí porque había que cerrar. Si no, se venía Sarabia por la izquierda. Corre ahora Lisandro Molina. A ver. Protege la pelota Pache. A ver, el número 6. No, Mauro Lucero que protegía el balón. La salida desde la meta para Huracán. Lo hará Rivero. Pero bien Fernández y bien también Colman. Me gusta el 4 y el 8. Por lo menos no desentonen y van y buscan. Y tienen propuesta. Sí, tienen propuesta. Colman por ahí algunos errores. Es un jugador muy brusco cuando tiene que defender. En esta última lo hizo bien. Corrió hasta que vio la posibilidad que podía tirarse sin cometer falta. Lo hizo y terminó en lateral. Pelota de Sarabia la tiene Carlos. Carlos con el balón juega hacia el medio. Toque por bajo para que reciba a Tanquis. Eleva la pelota para ahí. Volencina va corriendo. Lencina. Posición adelantada del número 7. Tiro libre para Huracán en la salida en la última línea. 45 minutos. A ver si adiciona algo más el árbitro. 45. Ya estamos en tiempo cumplido de esta primera etapa. 0 a 0 el encuentro. A ver. Dos más. Vamos hasta los 47. Le va a pegar Valle al balón. 45 minutos y medio. Le va pegando Valle. Roque que le entra esa pelota. Le espera Judith. Responde de cabeza Pablo López. Hay un empujón. Va a jugar rápido Huracán. La tiene Ferreira. Pero más allá era. Bueno, aquí creo que tiene razón el árbitro. Porque la falta fue hacer más al costado. Ferreira donde le quedó la pelota jugó. Por eso la obliga a hacer de vuelta al tiro libre. En la posición donde es. Le va a pegar Raúl a Bolí. Acomoda la pelota a Bolí. Sube todo Huracán. Solamente deja dos hombres en el fondo. Y todo Deportivo Unión se defiende. Porque solamente Ivo Lencina queda ahí adelante. Le va a pegar Raúl a Bolí. Acomoda la pelota. A ver Huracán si puede irse al descanso ganando. 46 minutos. Le pega a Bolí. El centro que viene. Ahí está. Entra solo por detrás. No llegó a conectar de cabeza. Mauricio Orellano. Ahí está Judice. Pero no, no valía. Orellano llegó. ¿Qué hice? Se escondió Orellano. Tenía que meter la cabeza para empujarla al gol. Increíble. Ya cantaba el gol. Entraban dos solos por el segundo palo. Ni no la pudieron empujar. No la quisieron. No pudieron. No sé qué pasó. No pudieron. Orellano y Ferreira. Eran los dos que entraban. Quizás el sol. Quizás no sabían dónde estaba la pelota. Pero increíble el gol que no puede concretar Huracán hoy. También fue increíble. Y este también. Porque entraban dos hombres solos por atrás. Había que empujarla nomás. Y era gol. Lo desperdició. 47 minutos. Ya estamos en tiempo cumplido. Va a sacar y se termina. Ahí está el arquero que se caía. Llegaba la pelota hasta la mitad de la cancha. Cuando el árbitro da por finalizado el primer tiempo. Cero a cero el partido. Y de este partido no tan bueno. No es el mejor partido del mundo. Los dos han estado flojitos. Pero dentro de toda esta revuelta Huracán merece ganar. Pero bueno, ya saben. El fútbol no es merecimientos. Pero erró dos goles increíbles. Dos goles hechos. Nicolás Nini. Primero uno en el área menor. Y luego esta, la última. Que de cabeza nadie conectó. Tenían que empujarla. La pelota iba de aire. Había que conectarla al gol. Y no llegaron. Ahora, Canalice comenta lo que dejó la primera etapa. Milena Redondo. Este primer partido que tiene Huracán como local por la Liga Berense. Poco y nada. Los primeros minutos fueron todos del equipo visitante. De Deportivo Unión. Generó situaciones dos claras que tuvo Ivo Lencina y nada más. Una muy desviada. La otra un poco más peligrosa. Huracán tuvo la más clara los 28 minutos. Donde Nini no pudo darle con ese remate. Después se enredó un poco. Se ensució la jugada y respondió bien Ayrton Andreu. Y después nada más. Ahora la última. Que ni Orellano ni Ferreira pudieron encontrarse con esa pelota. Para poder marcar el primer gol del partido. Esto sigue 0 a 0. Muy poco juego para ambos equipos. Así que vamos a ver qué nos espera del segundo tiempo. Poco juego en la primera etapa. Siendo bueno, ¿no? Pero bueno. La cuestión es que está 0 a 0 el encuentro. Está obviamente abierto. Veremos qué sucede en la segunda etapa. Ojalá haya goles. Ojalá haya goles para el disfrute de todos los espectadores. Y nosotros mismos. Vamos a la pausa ahora. En las cámaras estuvo Manuel Velázquez llevándole la primera etapa. Pausa y ya volvemos con más. Liga Berense por la pantalla de Gigacom. Servicio integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel. Gestoría del automotor. Mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios. Corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales. Doctora María Gabriela Farías. Servicio integral. Todas las soluciones personales. Comerciales o empresariales. Núñez y Burges 2143. Teléfono 03405-15403-549. Superavenida. Su supermercado super super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin halcón. También artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía. Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce, somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Superavenida. Su super super. Distribuidora Mainet, representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de agua saborizada Marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones, de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas. Dispensar frío-calor. También soben sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas. Hipólito Urigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405-424-596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida, con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito. Los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en la avenida Hipólito Urigoyen 1972, frente a la cancha de huracán. La cara del que chocó y la del que fue abollado. La de la mujer del chocante y la del padre del chocado. La del abogado, notable letrado. Y la del chapista, que te vuelve a pista. Cambian por completo cuando el santo avanza. La cara de la compañía inspira confianza. Y ante la urgencia expuesta, brinda tranquilidad y respuesta. Elegí bien y cambiá la cara. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Bien amigos, luego de la pausa estamos preparados nuevamente para disfrutar lo que será el segundo tiempo entre huracán y Deportivo Unión aquí en el local, jugando huracán claro en el estadio. Se vendrá el comienzo de la segunda parte. Moverá huracán desde la mitad de la cancha ferreira que va a dar al puntapié para el comienzo de la parte final. Estamos disfrutando a través de Giga Come el Fútbol. Liga Berense juega huracán, juega Deportivo Unión. Cero a cero el partido. A ver, las más claritas las dos la tuvo huracán. No las pudo aprovechar. Pelota que va en el fondo para que domine ahora. Manuel Morelli. Juega Morelli. Llega la pelota para Lisandro Morina. Morina que la va dejándose al costado para Tanquis. Tanquis que juega ahora para que reciba la pelota. Sarabia. Carlos otra vez al toque al medio. Juega Morelli. Deportivo Unión y la pelota en la salida. A ver con esto. Huracán intentará pescarla. Gerardo Tanquis con la media vuelta. La tiene Tanquis. Lo presiona Juan Cruz Palle. Sigue Tanquis dando de aquí para allá la vuelta. La tiene la pelota de Manuel Morelli. Morelli que levanta la cabeza. Pisa el balón. Juega en el fondo. Da la media vuelta. Manda la pelota por el lateral. Y tanto que la manda por el lateral. La manda el mismo saque de manos para el equipo local. Juega Fernández. Ahí está con la pelota Colman. La toca es al medio para Palle. La devolución de cabeza. Corre Palle. Cierra Morelli. La manda al córner. Buena jugada del dueño de casa. Viene Huracán buscando para que el sector derecho. Irá a buscar Fernández. Hará el córner de la oreja derecha de la cancha. Estamos en el arranque. Minuto del segundo tiempo. Le va a pegar Raúl a Bolí. El 7 que acomodará la pelota desde la derecha. Acomoda. Pone sobre la línea de Cal. A ver, sube Huracán. Espera a Ferreira. Espera también el número 2 que es Roque Palle. Se vendrá al centro. Desde la derecha Huracán que busca por arriba. Y está pelota para Ferreira. De cabeza. Las manos del arquero Ayrton Andreu. Bien, Ferreira ganó arriba pero no pudo ser peligroso. Bien, Ferreira salió a buscar el partido Huracán en el segundo tiempo. Ahora tiene el manejo de la pelota y ataca. Ahora lo tuvo Ferreira. No pudo ser. Raúl a Bolí que mete al centro. Pero por una polvareda se levantó. Estaba Nicolás Nini en el piso. Lo desparramado. ¿Qué le pasó a Nini? No vi qué le pasó. Pero no fue. Ahora ha sido nada. Si no hubieran cuadrado penal. Saca desde atrás Palle. Le queda la pelota a Juan Cruz. En la mitad de la cancha. La marca es de Lisandro Molina. Sigue Palle. Lo presiona Tankis. Toca ahora hacia el costado para la salida rápida de Coleman. Sigue Daniel. Mete la pausa. Juega otra vez con Palle. Pelota de Huracán. Elevan el balón para Fernández. ¿Estás habilitado? No, no, no. Me parece que estaba habilitado Fernández. ¿Cómo lo veían aquí ustedes? Para mí lo habilitaba. Sí, para mí también. Porque sale desde atrás al golpe de vista. Se ve clara. Pero la línea hay que darle a la derecha. No, está cerquita. Balón que vendrá para que corra Clavero. Va a ganar. Ese mete en el área. No, bien cerró antes que el hombre de Huracán. El número 3 era Sarabia. Balón que vendrá ahora al centro al medio. Cortaba en el fondo Palle. Viene Lucero para salir jugando. Sale con pelota dominada. Bien cortó la pelota antes. Orellano. Salida de Lucero. Juega. Toque por bajo para que la tenga Judice. Ataque Huracán. El toque que vendrá para Palle. Pase para Ferreira. Corre Ferreira. A ver si gana Ferreira que está en el área. Viene a tocarla. ¡Andreu! Ayrton Andreu con la pelota que se queda. Luego de la corrida de Fernández por el medio. El pase de Palle lo metió a correr a Fernández por poquito. No domina la pelota. Sí llegó a chocar, a tocar por lo menos desviado. Pero Huracán se lo ve más enchufado. Se lo ve mejor en la segunda parte. Sí, por eso te decía. Lo salió a buscar en este segundo tiempo. Van a cerca de los 3 minutos de esta segunda etapa. Dos situaciones de gol para Huracán. La primera del Maleo Ferreira. Y esta posibilidad también la de posición adelantada. Arrancó bien Huracán. Vamos a ver si se puede encontrar con el gol. Salida desde la meta para el equipo visitante. La tiene Ayrton Andreu. Estamos en 3 minutos y medio del segundo tiempo. Sale Ayrton. Pelota que vendrá para que responda de cabeza. Nicolán Nini. No hace más que peinarla. Y dejársela a Clavero. Se viene Clavero. Mete al centro. Jorge. Ahí está. Pelota de Oliveira en el área. Se la quitan justo cuando buscaba acomodarse para remate. La pelota que vendrá para que la tenga Judith. Eleva el balón. Mete al pase por arriba. ¿Qué cobra el árbitro? Falta. ¿Cobra el juez? O la mano. A ver. Pelota hizo señas con el pie. Bueno. Se da tiro libre para Deportivo Unión. 4 minutos del segundo tiempo. Cuando Linda contrametió Huracán. Ahí en la corrida de Fernández. Otra vez. Hay que aprovecharlo al número 8. Hay que aprovecharlo a Fernández. Los primeros minutos. Porque van a pasar. A medida que transcurran los minutos. Se va a notar un poquito más el cansancio. Arrancó bien Huracán. Tiene que estar así, tranquilo. Y tratar de convertir el gol y no desesperarse. Se viene un cambio. El 13 a la cancha Milena en Deportivo. El número 13. Sopoy. Sí. Bueno. Vamos a consultar el apellido. Amigo. ¿Qué apellido? Villalba. Villalba. Complicado el que escribió la planilla. Le va a pegar a la pelota Morelli. Parecido igual. Sí. Bastante parecido a lo que está escrito. Le va. Se vendrá el centro Deportivo Unión. Que busca por arriba. Balón en el área. Rivero. Con la pelota. Bien José. Se queda con el balón. El 1. Huracanista. Pelotazo largo para Ferreira. Picaba. Queda en el fondo. Para que domine la pelota ahora. En la salida. Jugando rápidamente Clavero. La regala la tiene Yudice. Se viene a buscarlo. La marca es de Molina. Ahí está Yudice. La media vuelta. Nicolás. Que pierde frente a la presión de Clavero. Pero comete falta. El número 8. Falta. Tiro libre para el dueño de casa. Se viene el cambio. A la cancha con la 13. Villalba. Villalba ¿cuánto? ¿Se entiende el nombre? No. Bueno. Villalba. Villalbita. Ahí está. Vendrá a la cancha el 13. Se va. El número 10. Se va Pablo López. Pablo López a la cancha. Con la 13. Villalba. Se realizó el primer cambio del partido. En el equipo visitante. Se va el número 10. Pablo López. Ingresa con la número 13. Villalba. En la número 13. Villalba. Ahí está. Le va a pegar a la pelota. Mauricio Orellano. Frenta el balón. Orellano. Toca por bajo. Para que la tenga Roque Palle. Otra vez para Orellano. Buena salida de Huracán. Porque tiene que avanzar. Orellano. Ahí está. Mete al centro. Mauricio Pelota en el área. Buscaba a Palle. Le queda el balón a Nicolás Nini. Con la cara. La baja. Metía al centro. Rebotaba la pelota. Está en el área. Buscan dos. No hay nada. Siga, siga. Salida desde el fondo. Le queda la pelota a Palle. A ver con esta. Está por la izquierda. Se acomoda. Tira. Ahí. Ayrton Andreu. La pedía Ferreira por el medio. Decidió el tiro Palle. No fue tampoco mala idea. Tampoco tan mala la idea. A ver con esta. Busca Huracán a Bolí. Que lo pone a correr a Judice. Puede ganar. Se viene Judice. Falta en ataque. Fue a chocar al mundo. Judice. Tiro libre para Deportivo Unión. En el fondo. Seis minutos y medio. Bien, Huracán. No se tiene que desesperar. Está haciendo bien las cosas. De a poquito. Trabajando. Puede llegar al gol. Ahora, en este segundo tiempo, lo están haciendo trabajar a Ayrton Andreu. En el primer tiempo estuvo bastante tranquilo. Salida desde el fondo para el equipo. Visitante. Le van pegando a esa pelota. Sacaba Gatti. Yacir Gatti. Lateral para Deportivo Unión. Ahora gana metros. Y lateral ofensivo que tiene a su disposición. Más allá le marca en línea. Lo va a hacer efectivo Clavero. Jorge. Ahí está jugando Jorge. El saque de manos para que la tenga ahí Bolencina. La perdía. Rebotaba la pelota en Orellano. Y por eso es nuevamente de Deportivo Unión. La tiene Clavero. Juega con Ivo Lencina. De espaldas al arco. Sector derecho. Mete un caño. Escapa muy bien. Mete el centro. Y estaba al segundo palo. Se fue cerrando la pelota. Y por eso se pierde por el fondo. Pero qué buen movimiento de Ivo Lencina. Mete un caño. Giró la media vuelta. Desbordó. Meteo el centro pasado. Por poco. Le faltó ser un poco más preciso ahí en el ataque. Sí. El equipo de visitantes lo tiene a Ivo Lencina. Y Huracán lo tiene a Fernández. A César Fernández. Los jugadores que se han destacado en este momento. Vamos a ver qué sucede. Vamos siete minutos. Más entretenido y más lindo el segundo tiempo que el primero. Sí. Por lo menos llegan más a los arcos. Lo más interesante. La pesca Ferreira en la mitad de la cancha. Levanta la cabeza. Lo ve correr a Nicolás Nini. Corre. Quete corre. Presiona. Y cubre. Bernuccio. A ver Federico Bernuccio que llega a la pelota. Intentó un taco. No le salió. ¿Qué dice el árbitro? Falta. Pide tarjeta. Yudice. A ver. Tiro libre para Huracán. ¿O qué? A ver. Bueno, se entendió. Iban en la carrera. Yudice lo iba viendo. A ver. Tarjeta amarilla. Bueno. Tarjeta amarilla para Bernuccio. Para Federico Bernuccio. ¿Por qué la tarjeta? Bueno. Federico Bernuccio. El segundo amonestado en unión. El primero fue Lisandro Molina. Ahora Federico Bernuccio. Huracán no tiene jugadores con tarjeta amarilla. Creo que le dice de algún manotazo el árbitro. Por eso la tarjeta amarilla. Bueno. A nosotros nos complica un poco aquí. Es porque no tenemos la mejor visual lo que es el córner. Pero el árbitro obviamente está acomodado siguiendo la acción. Y por algo cobró el tiro libre. Tiro libre para Huracán. Sector izquierdo de la cancha. A ver con esta. Se vendrá el centro desde la izquierda. Como les digo. Nueve minutos del segundo tiempo. Linda ocasión para que abra el marcador. Le va a pegar Palle a esa pelota. Juan Cruz Palle frente al balón. También está Roque Palle. El número dos en el área. Espera Ferreira. Espera Lucero. Solamente dos hombres en el fondo. Deja el equipo local. Huracán que quiere el primer grito de gol en la tarde. Estamos en nueve minutos veinte. Dos hombres en la barrera. Colocó a Ayrton. Ayrton Andreu. Le va a pegar. Pasa esa pelota. Bolí. El tiro de Palle. Ahí está el arquero Ayrton. Con un manotazo. Con la mano zurda. Desvía la pelota que se metía. Gran tiro. De Juan Cruz Palle. Casi abre el marcador de pelota detenida en el sector derecho. El sector izquierdo, perdón. Casi la manda a guardar. Se viene ahora Deportivo Unión. Ahí está Ivo Lencina. No. Le erró la pelota a la encina. Era buena si la detenía. Si la bajaba. Lo tuvo Huracán. Se pone lindo el partido ahora. Se pone lindo, entretenido de ida y vuelta. Tuvo la posibilidad de Huracán. Salvó su arco. Ayrton Andreu. Es un arquero que se destaca mucho en esta Liga Berense. También en Gobernador Crespo. Es muy querido. Y es un arquero con historia en el equipo de Unión. Tiro libre. Le va a pegar esa pelota Bernuccio. Federico Bernuccio frente al balón. Manda toda la tropa al frente. Se vendrá el tiro libre. Manda el equipo, como les digo. Estamos en 10 minutos 20. 0 a 0 el encuentro. Nicolás Nini, único hombre en la barrera. Por lo menos el único hombre ahí para estar. Para evitar si la pelota va a bajar, que rebote en él. Le va a pegar Federico. A ver, el juez que ya dio la orden. Juegue, dice. Le va pegando Federico al centro con un derechazo. Espera esa pelota. Olivera. Pelota en el área. Falta en ataque. Lo golpearon. Dos hombres golpeados. Uno, Espalle. Y el otro. A ver. Orellano. Orellano está aquí. Bueno, la cuestión es que es salida. Lucero, es el otro hombre en cuestión. Los dos golpeados. Viene a darle una mano también ahí Daniel Coleman. Pero será salida para Huracán. Acomoda Rivero. 11 minutos. 0 a 0 el partido. Lucero ahí está golpeado. Se recuperó. También se va Palle. Le va pegando Lucero. El derechazo que va cruzando a mitad de cancha. Viene a esperarlo a Fernández. Fernández que ponía el cuerpo. La dejaba correr. Pero la pelota. Se le termina la cancha. La pelota pica y se va. Lateral para Deportivo Unión. En el fondo. Lateral defensivo. Pero va a jugar hacia adelante. Balón que ya va devolviendo de cabeza a Fernández. Pelota de Huracán. La va a pescar Ferreira. Edgardo que lo pone a correr ahora. Palle. Corre que te corra Juan Cruz. Ahí está. Va. Lo empujan. Falta. Tiro libre. Para Huracán. Que falta infantil. El defensor Sarabia. Porque se le escapaba ya. La pelota se iba. Y sobre los últimos metros. Le mete el empujón. Tiro libre. Peligroso que tiene a su disposición Huracán. Tiene la posibilidad desde una pelota detenida. Apenas el árbitro cobró la falta. El malevo Ferreira fue derecho a buscar la pelota. A ver. Se discute la posición. Ahí contra la línea final es el tiro libre. Acomoda Ferreira. Ferreira que quería un poco más de ángulo para entrarla al arco. Difícil el ángulo más cerrado. Quizás vaya. Tenga que ir al centro. A ver. Edgardo Ferreira frente a la pelota. Dos hombres en la barrera. Coloca a Ayrton Andreu. El balón detenido. Sector derecho de la cancha. Casi un córner. Algunos metros más adentro. Le pegará Ferreira a Raúl Abolique. Se va al área. Estamos en 12 minutos y medio. A ver con esta Ferreira. A ver con este Huracán. Quiere la apertura del marcador. Dos hombres en el vallado. Como les dije. El juez que da la orden. Ferreira con el tiro. Va cerrado. Andreu con el manotazo. La manda afuera. La va corriendo ahora la pelota. Rápidamente Molina lo dejó pasar como colectivo lleno a Pache. Salida de Molina. Perdón. Como digo. La buscaba también Clavero. Ahí falta. A ver. Es de Huracán. Bueno, no se sabe. Ni los jugadores se sabe porque no se sabe que cobró el juez. Tiro libre. Falta para Huracán. Para Huracán. Tiro libre ahora para el dueño de casa. Sube todo Huracán. Es el momento que tiene que aprovechar. 13 minutos. Está frente a la pelota Giudice. Y también Raúl Aboli. A ver si puede aprovechar este envión. Lucas. Daniel Coleman, perdón. Vuelve para defender. Dos hombres en la barrera. Le va pegando Giudice. El centro al área. Andreu con los puños. Puños de acero para quitar la pelota. La baja Raúl Aboli por la izquierda. Se viene a Aboli. Lo marcan dos. A ver con esta. Se va contra Vanerín del córner. Lo marca Federico Bernuccio. Gana Aboli. Un manotazo me parece hubo ahí. Pero ahí falta. Tiro libre para Huracán. En el borde de la línea final. En la cornisa. Tiro libre. Peligrosísimo que tiene a su disposición. Tercera pelota detenida. Posibilidad de gol que tiene Huracán. Estuvo cerca en la primera. En la segunda. No tanto. Respondió muy bien a Ayrton Andreu. Vamos a ver si la tercera es la vencida. A ver con esta. Tiro libre. Le van a pegar a la pelota Giudice. Ahí está también Oliveira. También está Bernuccio. José Oliveira que toma su posición. Le va a pegar el 10. Nicolás Giudice acomodando el cuero. Contra la línea final. Ahí casi arriba de la línea de Cal. El tiro libre que tiene a su disposición. A ver Huracán que busca. Es el momento. Todas las parejas en el área se mueven. Buscan el espacio ahora. Va corriendo Lucero. A ver con esta le pega Giudice. Al centro del área. Ahí está. Pasó toda la misma. Nadie llegó a empujarla. La tiene Tankis. Va a sacar la pelota. Balón que llegará hasta la mitad de la cancha. Fernández que no la puede pescar. Sí. Ahora Coleman la tira por la izquierda. Estaba adelantado Giudice. Pero ahora ya lo tocó la pelota el hombre de Deportivo Unión. Se viene con la pelota Clavero. El pase que vendrá para Oliveira. Va corriendo. Rivero que sale. Bien el arquero. Bien Rivero. Pelota que pide en mano los muchachos de Deportivo Unión. Si fue, fue casual, ¿no? Porque rebotó el balón. Salida para que la tenga Oliveira a la media vuelta. La marca es de Pache. Ahí falta. Tiro libre. Cobre el árbitro. Tiro libre para Deportivo Unión. Linda pelota detenida. Salió bien Rivero en esa pelota. Se veía que tenía posibilidad. Para mí no fue mano. Y a esta falta se la cobró solo Oliveira. Porque el niño no había levantado la bandera. El árbitro iba a dejar seguir la jugada. Se quedó parado a Oliveira. No le quedó otra que cobrar. Tiene esta posibilidad el equipo visitante. Unión, que en este segundo tiempo estuvo más tranquilo. Me armó un poco el ataque. Le robó el protagonismo Huracán. Tiro libre para Deportivo Unión. Le va a pegar a la pelota Jorge Clavero. A ver. Dos hombres en la barrera. Ahí dos también está Villalba. Villalba frente a la pelota. Sector derecho de la cancha. Dos hombres en el vallado. Rivero que está en el arco. Ahí está. Le va pegando Villalba. Centro al área. Saca desde atrás. Bien quitó desde el fondo de Llano. La pelota que está en el área. Campo de Huracán. Tiene que rechazar Pache. La tira por la línea para Juan Cruz. Corre que te corre ahora. Se viene Pache en la mitad de la cancha. Mete el enganche. La deja para Ferreira. El malevo que la tiene. Otra vez jugando con Pache. Se chocaron ahí. Va a pescar la pelota de Llano. ¿Qué dice el árbitro? Falta. Tiro libre para Deportivo Unión. Tiro libre para la visita. Tiro libre para la visita. Era un buen contraataque. Se enredó la jugada con Ferreira. No pudo seguir bien. Limpió el juego hacia la mitad del campo de juego. Pero el árbitro retrotrajo la jugada. Y cobró tiro libre para Unión. Tiro libre para Unión. Acomoda la pelota. El número dos. Morelli. Emanuel que le va pegando. El pecho de las víboras. Le regaló la pelota a Pache. Diga que le rebotó larga porque si no le quedaba controlada a él. Pelota que viene para Morelli. Orellano. La rechaza. Le quedará Sarabia. Carlos con la pelota. El juego por bajo que viene para que la aguante Molina. Ahí está jugando Lisandro. Va hacia propio campo. Gana Ferreira. Pone el cuerpo. A ver. A ver con este huracán. La tiene Edgardo. El malevo que la tira por arriba. No va a llegar Pache. Nadie se le mostraba también al malevo ahí cuando la tenía. No. Bueno. También estaban todos atrás. Pero buena pelota. Había ganado el número nueve de Huracán. Sí. Recató esa pelota. Estaban todas las líneas en mitad de campo. En campo propio. Por eso se demoró la salida. Tenía que aguantar un poquito más el malevo. Y ahí pasaba Pache. Y también pasaba Fernández. Balón para Juan Cruz Pache. Sierra Morelli de cabezas. Detiene el partido el juez. Tarjeta amarilla para Lucero. Está bien. Se lo merecía porque lo venía hablando desde la infracción. Vino, habló con el línea. Después seguía quejándole. Le mostraba la pierna que se había lastimado y demás. Merecida. El primero amonestado para Huracán. Mauro Lucero con la número seis. El primero amonestado para Huracán. Lucero. El seis. Huracanista. Tiro libre para Deportivo Unión. A ver. Manda el equipo al frente. Estamos en 18 minutos del segundo tiempo. Cero a cero. Está el partido. Me parece que si la cosa sigue así, esto es gol gana. Es porque está muy cerrado en el fondo. Y el árbitro se toma todo el tiempo en explicar la jugada. Sí, la explica a todos. A ver, la explica. Habla. Ahí está Ferreira. También está Giudice y Aboli. Tiro libre para Deportivo Unión. Me parece que va a entrar la boliza. Acomoda las medias. Acomodó la pelota. El árbitro que acomoda la barrera. La distancia reglamentaria para que se haga el cobro de la falta. A ver, se dilata todo tranquilamente. 18 minutos 50. A ver, piden todos también. Ahí está. Vamos a jugar. Le va a pegar la encina. El juez que dio la orden. Ahora sí, el centro que viene. Pelota en el área. Ahí está Olivera de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo Unión! A los 19 minutos del segundo tiempo. El centro que vino. Le pegó Ivo la encina desde el sector izquierdo de la cancha. Y solo entró el número 9. Como decía, Olivera. José Olivera solo a cabecear. El tiro, el cabezazo. El primer palo no pudo contener. Rivero y gana ahora Deportivo Unión. 1 a 0. Gol de Olivera a los 19 minutos de la parte final. Se veía venir el gol de Unión. No fue tan contundente como la primera etapa. Estaba mejor Huracán. Pero supo aprovechar esta jugada que tuvo, este tiro libre. Estaba solo José Olivera. No tenía marca. No pudo ser nada Rivero. Estaba muy encima Olivera. Marcó el primer gol del partido. Como dijo Rodríguez, que hacía el gol, ganaba. En este caso lo pasa a ganar el equipo visitante por 1 a 0. Gol de José Olivera a los 19 minutos de este segundo tiempo. Ya estamos en 20. Acaba de cometer el gol, de convertir el equipo visitante. Ahora cuesta arriba. Qué partidito se le viene Huracán, ¿no? Va a ser amonestado el tercero en Unión, el número 11, Gerardo Tanquis. A ver si le muestra la tarjeta. Sí, ya se la mostró. Ya se la mostró la tarjeta a Tanquis. El tercero en Unión. Ha amonestado el jugador del equipo visitante. Tiro libre para Huracán. A ver. Está perdiendo 1 a 0 el partido. Veremos si puede llegar al empate en lo que resta del encuentro. 20 minutos 50. Le va a pegar Lucero. Mauro frente a la pelota. Casi en la mitad de la cancha. La pelota detenida. A ver. Le va entrando el derechazo que viene. Pelota en el área. Llega por detrás. Pache. Roque que esperaba. La peinaban al balón y queda en la salida. Ahora para que la tenga Bernucio. Bernucio que larga. Para ahí va la encina. La media vuelta de la encina. Que fue el hombre que metió el centro para el cabezazo de Oliveira. El toque hacia el medio. Se viene Deporte y Buñones. Ahí está la encina. La duerme en la pierna derecha. Avanza por el sector derecho de la cancha justamente. El toque al medio para Lisandro Molina. Y está el toque para Oliveira. Bien. El gol la tiene Villalba por arriba. Posición adelantada. Cuando Villalbita corría por el sector izquierdo. Llegaba solo para definir. Pero hay posición prohibida para él. No vale nada. Casi tiene el gol el segundo del equipo visitante. Casi lo tiene. Pero respondió bien. Igual José Rivero en esa atajada. El rebote lo favorecía a la encina. Pero estaba todo inhabilitado. Ahí. Mano de Giudice. Tiro libre para Deportivo Unión. Tiro libre para el equipo de Gobernador Crespo. 21 minutos 50. Le va a pegar Gatti. No. Le va a entrar esa pelota a Morelli. El balón que viene para que la venga a buscar. Clavero. El arquero que sale. Toca al medio. Y está Clavero. Gol. Gol. Gol de Deportivo Unión. Y a los 22 minutos llega el segundo grito. En este caso Clavero. Un pelotazo largo que vino. El arquero Rivero en esta salió mal porque salió apresurado. En la primera instancia no definió Clavero. Pero luego de un rebote. Es que le quedó ahí. Le quedó servido el arco a Summerset. Sin arquero. Solamente tenía que empujar de abajo los tres palos. Gana Deportivo Unión. Son dos a cero frente a Huracán. Estamos disfrutando Liga Berense de fútbol. Estaba haciendo las cosas bien. Huracán tenía que aguantar un poquito más. Después del primer gol que convirtió Unión. Se le complicaron las cosas. Perdió el control. Se desorganizó en el campo de juego. Y apareció el segundo. Tarjeta amarilla. Roja también porque después sin pelota, sin juego. Fue a darle una patada a Ivo Lencina. Ahora estamos hablando de Pache. Se ve en un cambio. A ver cómo está con la pechera. Gana dos a cero Deportivo Unión. Gol a los 19 y a los 22. Cambio a la cancha con la número 14. Francisco Vázquez. Bueno, se puso medio áspero el partido. A partir de las dos conversiones que hizo Unión. Si todo sigue así, 23 minutos muy temprano. La segunda victoria consecutiva del equipo de Gobernador Crespo. Y la segunda derrota para Huracán. El árbitro que todavía no vio. A ver. Se vendrá el cambio. A la cancha con la 14. A ver para quién sale. A ver. Roque Palle que se va. Se va el primer cambio en Huracán. Roque Palle con la número 2. Y ingresa la número 14. Francisco Vázquez. El cambio en Huracán. 14 por 2. Se fue Roque Palle. Lo vieron ya que estaba caliente, ¿no? Fue a buscar ahí, dejó las patadas. Y ahora lo cambiaron a descansar. Le va a pegar a la pelota ahora. El número 2. Ahí está. Le va pegando Villalba. El centro que viene saca Fernández. No hay nadie de Huracán adelante. Le dominará la pelota tranquilamente. Bernuncio. Ahí está Federico con pelota dominada. Va a entregar al derechazo que viene. Pelota que va a caer en el área. La va corriendo Tankis. La viene a buscar también Villalba. A ver con esta Villalba corre Fernández. Balón de Deportivo Unión. 25 minutos del segundo tiempo. Gana 2 a 0. Se viene otro hombre. ¿Se entiende ese apellido o le pregunto? Montillo. Tengo yo consultado por las dudas. Ahí está. Va jugando. El balón que viene ahora de Deportivo Unión. La tiene Villalba por la izquierda. Se va la pelota. Zeta lateral para Huracán. Apesura en el trámite. Balón que vendrá para Juan Cruz Palle. Pierden la pelota. La recupera Villalba. Campo de Huracán. La viene a buscar también a Bolí. La corre ahora. La pelota Colman. Falta. Tiro libre. Se viene el cambio. Amigo. 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 14. ¿Qué apellido? ¿Cómo? Cambio, señor. Árbitro. Mártica. Cambio, señor. Bueno, el árbitro. Ahí está. Después, dice. En la próxima viene el cambio. Pelota de Abolí. Raúl que está en la mitad de la cancha. Domina el juego. Mete la pausa. Levanta la cabeza. Toca por bajo para que la tenga Lucero. Se manda en el ataque. Mauro y el balón. Ahí está por bajo. Cortó el juego en el fondo. Bien ahí esa pelota Morelli. Perdón, Gatti. Pelota del equipo visitante. La venía a buscar Clavero. Pelea Lucero. Le queda Colman. Colman jugando con Giudice. Se viene Nicolás. La juega hacia el medio. Círculo central para Orellano. Pelota que vendrá para Nicolás. Nini con la media vuelta. Mete la pausa. Juega Nini. Traba. Lucha. Gana ahora. Levanta la cabeza. Se viene Nicolás. Nini por la izquierda. La marca de Clavero. A ver con esta Nini. Con el pase para que corra Orellano. Se manotea. Se fajan. Había camiseteado Orellano. Lo dejó derribado. A el número 4 Bernucio. Se viene la roja me parece. A ver. Tarjeta. En la mano. ¿Ya tenía tarjeta? No. Fue de directa. No tiene tarjeta amarilla. Orellano. Habla Orellano. Con el árbitro. A ver. Bueno. Lo perdonó. Tarjeta amarilla. Llevaba la roja ahí. En la charla le dio lástima al árbitro. Y bueno. No lo echó. El tercer amonestado para Huracán. Mauricio Orellano con la número 3. A ver. Se vendrá el cambio. A la 14. Se va al número 11. Gerardo Tanquis. Va a ingresar con la número 14. Mántica. Mántica. Que está en la cancha. Ahora ingresó. El cambio. Gerardo Tanquis que se va a descansar. 2 a 0. Gana Deportivo Unión. Y ya empieza a realizar cambios. El partido lo amerita. ¿No? Para el equipo visitante. Mucho cansancio también. Cansancio para Huracán. De igual manera que ha realizado cambios. Pelota que va saltando Nicolás Nini. Ganaba de cabeza. Y por eso la manda al lateral. Y es lateral para Deportivo Unión. A ver. Agarrará la pelota Bernuccio. Federico que busca receptor. Se muestra cerquita también para recibir la Mántica. Balón que vendrá para la media vuelta de Olivero. Se venía José. Un manotazo frente a Nicolás Nini. Ahí falta. Pide tarjeta. Orellano. Será salida para Huracán en el fondo. Lo tiene para salir jugando cerquita con Lucero. Él es la salida ahora a cargo del número 14. Como decíamos Francisco Vázquez. Pelota de Huracán la tiene Judice. Él toca el círculo central para que domine a Bolí. A Bolí con el toque por bajo para que juegue. Y venga ahora Colman. Se manda a Colman. A ver. Con esta levanta la cabeza. Meta el centro. Judice que no la pudo pellizcar ni para dominarla. Ni menos para rematar. Se viene otro cambio en Deportivo Unión. Ahí está el juez que va a autorizar el cambio. Sale el número 8. Autor de un gol. Jorge Cravero ingresa a la número 16. En Huracán también se realizó un cambio. Va a ingresar la número 15, Mario Gorocito. Y se retiró por aquel sector el jugador de este encuentro, César Fernández. Ahí está. Se fue el número 8. De buen partido. Ingresó con la 16. ¿Rosas? Rosso. Rosso. Ahí está. Rosso. En la cancha. Juegan de manos. Lateral que lo van haciendo efectivo los hombres de Huracán. Lo había hecho en este caso Colman. Hay posición adelantada. Salida para Deportivo Unión en el fondo. Acomodo el arquero Ayrton Andreuque. En un momento cuando Huracán tenía para golpear. Respondió y ahí evitó la caída de Subaya en algún momento. La tiene Bernuncio Federico que juega al toque corto para que reciba la pelota. Ahora Rosso se manda a Rosso. Pierde el balón. La recupera Juli Sadan. Rosso la pelota lateral para el equipo de Huracán. La tiene Orellano. Busca el receptor jugando ahora Mauricio Orellano. Saque de manos para Ferreira. La toca hacia el medio. A ver con esta Raúl Aboli que se manda de la punta hacia el medio. La pide Gorocito. A ver con esta. Ahí está Aboli. El tiro rebota. Aboli otra vez. Raúl que busca. Mete la punta del botín. Le queda a Ferreira. Se la sacaron justo cuando acomodaba la barra. De potencia. Con acomodaba el pie para rematar. Y luego Ayrton Andréu mandó la pelota al córner. Córner para Huracán. Casi le queda a Gorocito. ¿Gorocito por quién había entrado Milena? Por el número 8. Por César Fernández. Ah, por Fernández. De buen partido Fernández. Sí, sí. Ingresó Gorocito. Mario Gorocito. A la cancha al número 15. El centro que viene de Aboli. Pelota en el área. Saca desde atrás Bernuncio. Quedará la pelota para Giudice. No hace más que dejársela. Ahí Bolencina que hace un cambio de frente. Para que le quede la pelota ahora a Molina. Se viene Elisandro. Avanza Arlicha. Levanta la cabeza. El toque por bajo. Y está. Se va corriendo. Olivera. Camina al gol. El arquero que sale. Olivera que viene. Ahí está. Viene, 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 viene. No, 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 no. Lo tuvo Deportivo Unión. Tuvo Olivera. José Olivera. El liquide del partido. Enfrentó al arquero. La tiró al palo izquierdo. Por poco. No fue gol. No fue el grito. El tercero para Deportivo Unión. A pesar del error que tuvo José Rivero en la salida. En el segundo gol. Tuvo buenas actuaciones. Más que nada en la primera etapa. Y ahora en la segunda. En esta última. Achicándole los espacios a Olivera. Buena tarea de José Rivero. El arquero que tiene Huracán. Falta contra Nicolás Nini. Tiro libre para Huracán. Estamos en 31 minutos del segundo tiempo. Gana 2 a 0 Deportivo Unión. Jiu dice que tiene la pelota. Le va a entrar al balón. Pelota detenida que tiene Huracán a su disposición ahora. A ver. Pide distancia. Yudice se aleja. Rosso. Toma la distancia necesaria. Le va a pegar Yudice. A ver este balón si puede generar peligro. Huracán. Si puede caer en el área. Y generar algo. A ver. El juez que da la orden. Le pega Yudice. El centro al área. Espera Nini. Ahí está. Se la sacaron. Justo. Bien. Rechazó la pelota. La mandó al córner. Morelli. Será tiro de esquina para Huracán. Sector izquierdo de la cancha. Van acomodando la pelota. Le va a pegar al balón. No. Lateral. Bueno. Esos laterales complicados. Contra el banderín del córner. Juegan de manos. A ver. Con esta. Le va a quedar la pelota. La corrida de Raúl Aboli. Se viene de la punta hacia el medio. Corta. Y Bolencina. Recupera la pelota. Deportivo Unión. Ahí está Lencina con el balón. La pierde ahora. La tiene Lucero. Se viene Huracán. Ahí está Lucero. Toca al medio. Esperaba Ferreira. Cerraron bien en el fondo. Bien sacó esa pelota. Gatti. La tiene Ivo Lencina. Y se viene Deportivo Unión. Y si la hacen bien está el gol. A ver. Con esta Ivo Lencina. Corre Villalba por el medio. También está Olivera. Pelota que viene para Rosso. Corre Rosso. Está en el área. Por la derecha. Y está área menor. Toca al medio. Le queda Lencina. Apunta. Dispare. El arquero que sale. Y está Lencina. Arriba. Fuera. Se salva Huracán. Ivo Lencina que mira al cielo. Pidiendo explicaciones. ¿Por qué la tiró ahí? Pero bueno. Le hizo bien también el arquero que le salió. No le quedaba otro lugar. No debió apatear. La buscó ahí arriba. Por poquito. Le faltó un poquito de puntería para que sea gol. Como decía Hugo Rodríguez. El arquero Rivero le complicó la salida. Porque lo estaba presionando. Lo estaba ahogando. Entonces se desesperó. Por sacarse la pelota de encima a la encina. No le quedaba ángulo. No le quedaba opción. Tiró por arriba. Se fue apenas desviado. Juega de manos ahora. Nicolás Nini le tiene Edgardo Ferreira. El malebo que levanta la cabeza. Quería jugar un pase filtrado. Saca el balón. Quita y rechaza Morelli desde atrás. Emmanuel Morelli que le tira al lateral. Será para Huracán. Lo vendrá a hacer rápidamente Mauricio Orellano. La pide Raúl Aboli. Pelota para él. El número 7 que domina en el sector izquierdo. Toca al medio para Pache. Se viene Juan Cruz. Escapa por el medio. Deja 1, 2, 3 hombres en el camino. Ahí está Pache. Por la izquierda Maga. Se manda por el área. Quería filtrar la pelota. Quería meterse también. Pero queda en las manos. La pelota en las manos de Ayrton Andreu. La salida para Deportivo Unión. 2 a 0 gana el partido. El equipo visitante. Lindo sería un gol ahora de Huracán para ponerse en partido. A ver con esta. Corre Rosso. Le rebotaban las dos piernas. Pero de igual manera queda la pelota en la cancha. Corre Rosso. La marca es de Aboli. Meta el centro Rosso. Y ya está. Saca de cabeza ahora a esa pelota el número 14 que es Francisco Vázquez. Hay falta en ataque. Dice el árbitro. Sale Huracán. Respira en el fondo. 33 minutos 50. Huracán empezó bien lo que es este segundo tiempo. Enchufado con ganas de convertir el gol. Pero el gol de tiro libre lo sorprendió de José Olivera. Después apareció Jorge Cravero para poner el 2 a 0. Y se complicó el partido. Y se empezó a desorganizar el huracán. Pelota que va buscando Palle. Recupera Villalba. La recupera Juan Cruz. Palle se viene hacia el medio. Lo marcan dos. Ahí está con la pelota. La luego la pierde. Pero le cometen faltas Juan Cruz al hombre huracanista. Al número 11. Tiro libre para Huracán. Acomodará Lucero. A ver. Juega rápido Lucero. La tiene ahí a la media vuelta. Juan Cruz Palle. Traba. Gana. Se iba. Falta. Tiro libre. Tiro libre. Pedir del malivo. Edgardo Ferreira. A ver con esta qué puede hacer Huracán el número 9 que ya fue al lugar donde se realizó la falta. Veremos. Ojalá le aproveche Huracán. Falta todavía 34 minutos 50. Tuvo tres pelotas detenidas consecutivas en esta segunda parte. No las pudo aprovechar. La más peligrosa respondió de la mejor manera con el manotazo a Ayrton Andreu. Ahora tiene esta cerquita del área. Vamos a ver si puede descontar. Ahí están acomodando Raúl Abolí que también acomodó el cuero. Ferreira que está frente a la pelota. El triunvirato frente al balón. Lucero que se aleja. A ver Lucero. Mauro que anda por ahí también. Pero me parece que va Ferreira nomás. Cuatro hombres a la barrera. Colocó Ayrton Andreu. 35 minutos. Lindo momento. Para un grito de gol. A ver si la puede aprovechar Huracán. El juez que va a dar la orden. Viene Ferreira y está. Pasa. Le pega a Bolí al arco. Golazo. Gol. 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 De Huracán. Raúl Abolí. El hombre gol. 35 minutos del segundo tiempo. Pasó Ferreira. Era un bombazo. Un gol de Champions. Realizó el número 7. La clavó desde el sector derecho. Al ángulo superior derecho del arquero Ayrton Andreu. Ahora gana Deportivo. Unión 2 a 1. Descuenta Huracán. Y ahora se vendrá lindo final del partido. Raúl Abolí. Un golazo para guardar. Para guardar en un marquito. Y repasarlo todos los días. Gana ahora Deportivo. Descuenta Huracán como dije. Y se viene con la pelota. Y está. Tiene el descuento. El empate. Viene. Gol. 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 De Huracán. Empata el partido. Veníamos del otro gol. Y ahora seguido Mario Gorosito. Escapó por el medio. Enfrentó al arquero. Acá estoy yo. Le dice al árbitro. Y se gana la tarjeta amarilla. 37 minutos del segundo tiempo. En un abrir y cerrar de ojos. Huracán empata el partido. Dos goles en uno. Este golazo de Gorosito también. Lo decías vos en el primer gol. Pedías un gol de Huracán. Para que se ponga más interesante. Para que se ponga más abierto el resultado. Apareció Aboli. Desde ese tiro libre espectacular. Para descontar y poner el 2 a 1. Y sorprendió la salida. Nada más rápida. De unión desde mitad de campo. Y apareció Mario Gorosito. El gol estaba en el banco. Para empatar el encuentro 2 a 2. Se viene Villarberto. Que para la encina. Está en el área. Penal. Penal. Claro. Penal. Penal. Contra Ibo Lencina. Fueron abajo a cortar. Y es penal para Deportivo Unión. Qué partido. 2 a 2. Y ahora penal. Pero es penal. ¿Qué se va a hacer? Es penal. Es penal. Bien por el árbitro. Y este es el partido que vinimos a ver. ¿No? Aparecieron las emociones. Cerca del final de la segunda etapa. Bien Huracán. Lo empezaba perdiendo. Logró empatarlo. Y bueno, ahora el equipo visitante tiene la oportunidad de pasar al frente desde el punto penal. Dos goles en uno el de Huracán para hacer el compacto. Porque en la salida fue, bueno, hoy similar. Después del gol de Deportivo Unión, casi, bueno, Ferreira cabelló en el área menor. Y casi también convierte. Ahora tiene penal Deportivo Unión. Qué partido cambiante. Qué partido loco. 2 a 2. Está el encuentro. Hace nada más que 3 minutos estaba ganando. 2 a 0 Deportivo. Descontó Huracán. Un golazo de Raúl Abulí. Luego empató con Golosito. Y ahora este penal que tiene Deportivo Unión a su disposición. Le va a pegar a la pelota. Ahí va la encina. En el arco, José Rivero. A ver, la encina frente a la pelota. El hombre de la colita ahí arriba. Y de la chiva también, de la barbita. Le va a pegar la encina. El arquero bajo los tres palos. Sol en contra tiene. El juez que da la orden. Viene la encina al trotecito, al caminando. Y está gol. Gol. Gol de Deportivo Unión. A los 39 minutos del segundo tiempo. Ivo la encina desde el punto penal. La manda guardada la pelota al palo izquierdo de Rivero. Que quedó parado. Hizo la estatua en el medio. Gana Deportivo Unión. 3 a 2. Qué partido cambiante. Y ha expulsado la encina también. Por provocar, lo expulsan. Ahí está, lo sacan a la encina. A los empujones se los lleva Aureliano también. Vázquez. Qué partido, qué lástima para Huracán. Haber cometido ese penal. Expulsado la encina. 40 minutos del segundo tiempo. 3 a 2. Gana. Huracán. Deportivo Unión, digo. Ahí estamos viendo la discusión, el problema. Emanuel Velázquez en la cámara llevándole el detalle, el zoom, la cercanía. Ahora la encina salía tranquilo. Llegaron todos los ayudantes y se enojó, se calentó también. Ahí se discuten con el árbitro. Por incentivar a la gente. A la tribuna. Sí. Cuando hizo el gol. Algún gesto a la tribuna. Sí, por provocar a la gente que está detrás del arco de Rivero. Hizo el gol, pasó a ganar 3 a 2. 3 a 2 Unión a Huracán y se complicó. Expulsado la encina a los 39 de la segunda etapa. Qué lástima para Huracán. Me había empatado y tenía todo el tiempo, ¿no? Que tenía 5 o 6 minutos, un poco más. 10, siendo bueno, ¿no? Con el adicionado. Y ahora está perdiendo nuevamente el partido. A ver. Ahí lo echó a... A Orellano. A Orellano. Mauricio Orellano expulsado. Expulsado, Orellano. Tenía amarilla. Tenía tarjeta amarilla. ¿Y por qué lo expulsa Orellano? Bueno, el árbitro sabrá. Pero desde aquí arriba, poco se entiende. Ahí se va Mauricio Orellano expulsado. Con 10 hombres cada uno. Por empujar. Claro. Cuando hoy lo sacaban a la encina. Sí, lo llevaban de a dos a la encina. Como dice, lo llevaba a los empujones Orellano. O lo siento que le dice, vamos a jugar a los muchachos. Sí, sí, tiene que... A ver. Alguna expulsión más se vendrá, me parece. Al banco de la visita de Deportivo Unión. A ver. A un suplente. Ahí está hablando con el suplente. Bueno, una tarjeta amarilla tiene. La cuestión es qué partido raro, qué partido cambiante en el resultado. Y también el partido fuera de la cancha. Lo extra es futbolístico. En el primer partido, en el primer tiempo, estaba todo tranquilo. En el segundo también. Lo ganaba tranquilamente 2 a 0 Unión. Apareció Aboli. Apareció Gorocito para empatar el encuentro 2 a 2. Y rápidamente le convierten en penal a Unión. Y Bolencina, el encargado de convertir el 3 a 2 partidazo. Y ya se desvirtuó. Esto no es más fútbol, sino una riña. Y ahora viene el riña de aquel sector. Seguramente le dirá que algo le dijeron, algo le tiraron. Más que dijeron, capaz quizás acusa algún golpe de algo. Cuando se iba a reanudar el juego, a los 43 minutos. Si jugamos, si seguimos jugando, vamos a adicionar bastante tiempo. Sí, es fácil. De los 45, 5 más, pero tranquilo. A ver, viene atrás. Viene, viene, saca la tarjeta. El tarjetero con Ayrton André. Luego es el tema. Tarjeta amarilla. Y bueno, ese detalle lo vio en línea. Porque en toda la revuelta, todos estábamos prestando atención a lo que sucedía por aquí. Pero en línea de aquel sector. Captó todo y ahí tomó nota al árbitro y saca tarjeta amarilla al 1 del equipo visitante. Bueno, se juega, se reanuda el partido. Gana 3-3 a 2. Deportivo Unión. Todo puede pasar en el partido. La tiene Huracán. La buscaba Ferreira. La va corriendo rápidamente Villalba. Villalba que mete el pelotazo. Con 10 jugadores están ambos. Recordamos, dos expulsados. 1-1 Orellano para Huracán. Ivo. Ivo le encina para el equipo visitante. Luego de haber metido el gol de penal. La tiene Mauro Lucero. Huracán que ataca. Busca el empate ahora. 3-2 gana Deportivo. Lucero que viene. Se encierra con Villalba. Ahí está Villalba. El toque por bajo para que la tenga Molina. Lizandro que va jugando el pase con proyección para que venga otra vez. Corriendo y dejando Villalba. Se viene a buscar la pelota Olivera. Bien. Cierra en el fondo Vázquez. Salida de Francisco. Levanta la cabeza Francisco. La devolución que vendrá para Colman. Colman y la marca de Villalba. Se manda Colman llegando a la mitad de la cancha. Huracán y la pelota rebota el balón lateral para el dueño de casa. Tensión escándalo. Se vivió en los minutos finales de este segundo tiempo por la Liga Berense. Lo gana 3-2. Unión a Huracán. Ambos equipos están con 10 jugadores y amarillas. Tenemos un listado largo. A ver. Es lateral para Huracán. Lo marcó en línea. O falta. Le cobró la falta antes. En línea que cobraba lateral. El árbitro gana la falta. Tiro libre para Huracán. Tiro libre para el dueño de casa. 45 minutos 20. Que el árbitro no se olvide que nos señale cuánto más adiciona. En tiempo cumplido ya. Le va a pegar Raúl Abolí. A ver, Huracán. Puede pasar cualquier cosa, les digo. A ver, con esta el centro que viene. Pelota en el área. Sacan desde atrás. La corre Nicolás Nini. Para pescar la pelota lo más rápido posible. E irse al ataque. Nicolás Nini que ya enfrenta al arco. Lejos ya, casi en la mitad de la cancha. La tiene Lucero. La regala Lucero. Le queda la pelota ahora al número 14. Va jugando Mántica. Mántica que la tira hacia el medio. Saca desde atrás. Coleman. Le va quedando la pelota ahora otra vez. A Mántica. La va de hacia la derecha. Juega Sarabia. Carlos con la pausa. El balón para que venga corriendo. Libera. Allí está. Enfrenta al arquero. Sale Rivero. Con las manos. Se queda con la pelota. Pero había antes falta del número 9. Sale. Por eso tiene que ser falta por abajo. Sale Huracán desde el fondo. 46-20. Claro, ahí porque te cobra el full, le dice. Sale por abajo corriendo. Y se manda en el ataque Raúl Abolí. Transporta la pelota Huracán. Y la esperanza para llegar al empate. La recupera Licha. Se viene Lisandro Molina. Llegando a la mitad de la cancha. Eleva el balón. Va corriendo Villalba. El arquero que sale. Tiene que proteger la pelota. Ahí está Villalba por arriba. Viene, 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 viene. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Deportiva Unión. Sentencia a las cosas. Finiquita el duelo. Bien, Villalba enfrentó al arquero Rivero. una duda entre Lucero y Villalba, entre Lucero y Rivero, ni uno ni otro fue, Lucero se dejó ganar la espalda, llegó bien ahí Villalba, la tela por arriba contra el palo izquierdo, gana ahora Deportivo Unión 4-2 y ya creo liquida las cosas. 4-2 y una lástima el partido que se le escapó a Huracán, recordemos que lo iba perdiendo, lo iba perdiendo 2-0, pero logró empatarlo, logró descontar a Bolí, después unos minutos más tarde, Corocito para poner el 2-2, fue el penal que le convirtieron a Lencina, ahí fue la clave y ahí perdió un poco el sentido de este partido. Pelotazo largo de Raúl a Bolí para que la tenga ahora Pache, se viene Juan Cruz, meta el centro, Andreu con los puños, rechaza la pelota del área menor, la corre Judice, la tiene Nicolás por la izquierda, lo marcan 3-4 hombres, rebota la pelota ahora en Molina, Lissandro que no podía ganar, pero le cometen falta, lo camisetea a Bolí, será telolibre para Deportivo Unión, se termina el partido, 48 minutos, lo que cambió el partido aquí fue el penal, porque si no era el penal era 2-2 y iba a hacer un partidazo sobre el final, 4-2, gana Deportivo Unión, pelota que viene para que aguante el juego, rozo y falta, dice el árbitro contra Francisco Vázquez, la tiene Lucero, va a sacar Lucero, juega por bajo, la tiene la pelota ahora rápidamente a Bolí, tocaba Judice, Raúl a Bolí, atrás para que domine Lucero, Mauro con la pelota, Lucero y el balón, el toque que viene para Juan Cruz Paya, llegando al círculo central, domina la pelota, levanta la cabeza, la marca es de Lissandro, lo deja en el camino, se manda Paya, levanta la cabeza, gran pase con ventaja, va corriendo ahora, Colman, a ver con esta, falla van en el fondo, será córner, córner desde la derecha, busca un acán por arriba ahora. Pero hay un hombre sentido, es uno de los recién ingresados, razonó, el 14 Mántica está ahí, me parece que Villalba, Villalba es el hombre que está golpeado y dolorido allí, porque es un número de dos dígitos y está aquí, estaba Mántica, estaba Rosso, solamente falta Villalba, que está ahí atrás, que no lo veo, ahí está Villalba, el número 13, sentado en la cancha golpeado y dolorido el hombre de Deportivo Unión. 49 minutos, ya vamos del segundo tiempo, el árbitro no señaló cuánto iba a adicionar, seguramente un minuto, dos minutos más y se va a terminar en este encuentro, el partido que se le escapó Huracán. Sí, bueno, el árbitro no nos ha señalado, se ha olvidado muchas cosas, el árbitro no se olvida a veces de mirar a las líneas, lo entendemos que se olvide de señalar, cuánto falta, 49 minutos, 50, ya, casi ya 50 minutos de partido, busca Huracán, córner desde la derecha, le va a pegar Raúl Abolí, se vendrá al centro, a ver, Huracán que pierde 4 a 2, los perdidos a 0 y en un minuto lo empató, el centro que viene, pelota en el área, y a Nicolás Nini que no llegó a cabecear la banda lateral, el córner Rosso, será córner para el equipo de Huracán ahora, pero del otro lado, sector izquierdo, orejas zurdas de la cancha, le va a pegar a esa pelota Nini, si mal lo veo, a ver con esta, el centro que viene, pelota en el área, le puede quedar a Ferreira, sacan la pelota, rechaza Federico Bernucio, llega hasta la mitad de la cancha, la duerme en un pie, el número 5, Licha Molina, la corre ahora Vázquez, recupera la pelota Deportivo Unión, y el árbitro da por finalizado, el partido, era un partido extraño, cambiante, cambiante en lo que es el resultado y el desarrollo del mismo, ganaba 2 a 0 Deportivo Unión, y a los 36 llegó el descuento, y a los 37 llegó el empate, y luego un penal, 4 a 2, y ahora el 3 a 2, y luego el 4 a 2 de Villalba, ganó Deportivo Unión, segunda derrota consecutiva para Huracán, esta vez la primera en su casa, ahora Análisis comenta lo que dejó el partido Milena Redondo. Un partido que se vivió, que estuvo juego donde aparecieron los goles, que fue en el segundo, el primero fue parejo, fue superior, Unión, el equipo visitante, pero en el segundo tiempo apareció Huracán, apareció con ganas de convertir goles, con ganas de jugar, las cosas no se le daban, un arquerazo tiene Unión, que es a Ayrton Andreu, que le salvó la valla varias veces, ganaba 2 a 0, 2 a 0, y parecía que el resultado ya estaba prácticamente cerrado, pero apareció a Bolí para marcar, para descontar, unos minutos más tarde apareció Gorocito para marcar el 2 a 2, y se abría un gran partido, pero le convirtieron penal, a Unión, Lencina, marcó el 3 a 2, ahí se armó el problema, la provocación de Lencina al festejar el gol, lo expulsaron, también lo expulsaron a número 3, a Orellano, ambos equipos terminaron con 10 jugadores, y lo ganó, lo ganó Unión, el equipo visitante, 4 a 2, segunda victoria consecutiva para el equipo de Gobernador Crespo, segunda derrota para Huracán de San Javier. Ahí está el comentario del final del partido, el desarrollo del encuentro, 4 a 2 ganó Deportivo Unión, el penal que comete Huracán es todo, ahí porque si no era la cosa 2 a 2, y eran últimos 5 o 10 minutos finales, han sido apasionantes. Vamos ahora a poner punto final a nuestra tarea, muchas gracias por habernos acompañado, Emanuel Velázquez en la cámara, llevándole el detalle y la acción, gracias Milena Redondo en los comentarios. Gracias Rodrigo, gracias Emanuel, tuvimos un fin de semana puro fútbol. Mucho fútbol por la pantalla de Gigacom, el canal líder en deportes y de emociones también, en este caso la Liga Berense, perdido acá en la segunda consecutiva, esta vez en su casa como les contaba. Muchas gracias por habernos acompañado, será hasta la próxima. Chau, chau.